Música Agradecerles la presencia, sé que es muy difícil y nos arriesgamos a hacerlo y dijimos vienen 5 o 10, todos los egresados son importantes para nuestro programa. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sigan. Entonces, por eso mantuvimos también la situación actual de la universidad, del país, la movilidad que hay en este momento en la ciudad es difícil, sin embargo, lo que digo, hay que empezar a generar estos espacios en el que nos encontremos. Creo que aquí, pues ya todos saben mi nombre, Katherine Aldana, desde el 3 de octubre asumí el rector me designó como coordinadora de la licenciatura en recreación, es decir, apenas llevo dos meses, estamos viendo con nuestro equipo, hemos consolidado, tenemos un equipo de profesores y estamos revisando absolutamente todos los procesos de la licenciatura, estamos construyendo el documento de autoevaluación para renovar la acreditación de alta calidad del programa, se solicitó una renovación del registro calificado de oficio al Ministerio de Educación y se espera, pues con esta renovación el programa seguiría, hola, bienvenidos, seguiría funcionando, más o menos se obtiene hasta el 2020, 26, 25, entonces necesitamos también renovar la acreditación de alta calidad. Este encuentro se hace en el marco precisamente de la autoevaluación del programa con fines de acreditación de alta calidad. Hace parte, o digamos, quien está orientando en este momento el proceso de egresados es la profesora Liliana Mora, las presento, y pues tiene por supuesto el acompañamiento de todo el equipo de autoevaluación. Digamos que estamos en un momento en el de fortalecer el programa, hay disposición por parte del equipo docente de la licenciatura en recreación, hay disposición por parte de la decanatura de la Facultad de Educación Física, la profesora Narda Robayo, que fue profesora de muchos de nosotros. La profesora Narda quería de hecho acompañarnos, sin embargo saben que, bueno y repito, estamos en una situación digamos un poco difícil en la universidad, sin embargo envió a la asistente académica de la facultad, Alejandra Córdoba, ella está en representación de la profesora Narda que está muy pendiente de este proceso que llevamos con la licenciatura. Entonces la intención, uno, se hace en el marco de la autoevaluación del programa, pero también con el interés de reflexionar sobre cómo nos estamos formando y nuestro campo de acción. Yo les decía al inicio que tenemos una situación particular con los egresados de recreación y con los egresados de recreación y turismo, hemos tenido dificultades, hay algunas situaciones por mejorar en el programa, como por ejemplo el hecho de los énfasis, el hecho de la titulación. Ustedes saben que en el 2017 licenciatura en recreación y turismo, por orden del ministerio, quedó solamente en licenciatura en recreación y la titulación también es como licenciados en recreación. Ahora, el turismo en cierto momento impulsó el programa, entonces estamos pensándonos cómo y estamos haciendo la gestión para que quede en la titulación al menos el énfasis en turismo y proyectando otro énfasis también, porque el tema del énfasis de recreación, el tema de énfasis en licenciatura en recreación con énfasis en recreación, digamos que no es coherente. Entonces estamos en el equipo de autoevaluación escuchando estudiantes, escuchando profesores y escuchando egresados, para saber cómo podemos mejorar estos temas y estos procesos académicos del programa. Por ello, pues entonces, bienvenidos. Los dejo con la profesora Liliana, quien va a explicar la agenda, cómo vamos a trabajar hoy y pues no sobra decir que estoy muy emocionada, es la primera vez que un egresado del programa es coordinadora, pues soy coordinadora y la mirada que estamos teniendo es precisamente qué está pasando con nosotros y cómo podemos fortalecer esa red de egresados que nos ayude a impulsarnos a todos y posicionarnos en el campo laboral. Entonces, los dejo con la profesora Liliana. Bueno, buenas tardes para todos, ya la profe lo mencionó, mi nombre es Liliana, soy docente del programa Licenciatura en Recreación. Voy a leer, pues las palabras de bienvenida y contarles un poco algunas cosas que vamos a hacer para poder, digamos, registrar un poco el evento. Entonces, les voy a pedir el favor que hablen con el micrófono para que nos quede bien hecho el registro audiovisual y antes de leer las palabras, entonces les voy a contar que voy a pasar dos listados de asistencia para dejar los correspondientes registros y una actualización de datos, pues que es un formato que es un poco largo pero que pues precisamente obedece al ejercicio y al interés que se tiene de, como ya lo ha dicho la profesora Caterin en restablecer un poco esas relaciones con los egresados del programa a fin de crear un diálogo, un diálogo posible pero sobre todo un diálogo que permita cualificar las condiciones del programa independientemente, pues digamos, de los antecedentes que se hayan tenido. Yo tengo dos años de estar en el programa, naturalmente pues ustedes todos han estado muchísimo más tiempo que yo, sin embargo, en este poco tiempo y recientemente desde que la profesora Caterin retoma, digamos, toma la coordinación del programa, hay un interés muy marcado en realizar el proceso de acreditación. Pero sí quisiera aclarar que el tema de acreditación pues no corresponde únicamente a un requisito, sino efectivamente, digamos, a un proceso y a un trabajo, a una alianza de voluntades y a una disposición también de sacar proyectos en conjunto adelante. Entonces, si de alguna manera digamos que no se logra avanzar en ello, pues digamos que el programa tiene un riesgo muy, muy alto y de eso debemos ser conscientes. Bueno, entonces le dicen, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas al encuentro de egresados, recreación, retos y perspectivas desde la educación. En esta oportunidad hemos invitado al profesor Javier y a la profesora Joana, quienes nos aportarán sus conocimientos alrededor de dos preguntas. La primera, ¿cuál ha sido su mayor logro en el escenario laboral desde que se graduó? La experiencia o experiencias más destacadas. Y la segunda, ¿desde su experiencia y perspectiva cómo debe proyectarse la formación de maestros en el programa de licenciatura de recreación en la UPN? En el corto, mediano y largo plazo. La agenda del encuentro está organizada de la siguiente manera. Seis de la tarde, bienvenida. Seis y diez, palabras de la profesora Katherine Aldana, coordinadora del programa Licenciatura en Recreación. Ella ya se adelantó un poco a este punto. Posteriormente está Ivonne y Laura del Centro de Egresados de nuestra universidad. El Centro de Egresados es una apuesta que se viene gestando en la universidad hace unos tres años, tres, cuatro años, a través de la representación de egresados en cada una de las instancias, quienes han conformado esta dependencia. Y que es muy importante que como egresados la reconozcamos en términos de los servicios y posibilidades que brindan. Recientemente salió la resolución de incentivos para los egresados. Seguramente ellas nos ampliarán un poco más esta información. Y vale la pena que como egresados del programa, pues nos articulemos a los servicios del Centro de Egresados, que trabaja pues de la mano también con cada uno de los programas. Posteriormente entonces escucharemos las ponencias del profesor Javier y la profesora Joana, sobre las dos preguntas que mencioné inicialmente. Voy a leer un poema de Rafael, de Gabriel Zelaya, que creo que es muy alusivo, digamos, al trabajo que se ha hecho en recreación. Rafael Gabriel Juan Mujica Zelaya Lezeta, conocido como Gabriel Zelaya, fue un poeta español de la generación literaria de posguerra. Uno de los más destacados representantes de la que se denominó Poesía Comprometida. En 1947 fundó en San Sebastián la colección de Poesía Norte. En 1986 recibió el Premio Nacional de Letras Españolas. El poema se llama Educar y dice así. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Muchas gracias y bienvenidos. Entonces a continuación le voy a dar la palabra a Laura y a Ivonne del Centro de Egresados. Ellas nos contarán un poco sobre este gran trabajo que se viene desarrollando allí. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Nosotras hacemos parte del equipo del Centro de Egresados. Mi compañera Laura Torres, ella es egresada de la licenciatura en Educación Comunitaria. Y mi nombre es Ivonne Romero y soy egresada de la licenciatura en Biología. Bueno, pues consideramos que es súper importante este espacio. Sabemos que hay dificultades. Creo que esto que estamos pasando con egresados es una problemática que tenemos que asumir y es cómo constituimos redes, cómo nos acercamos, cómo hacemos retorno curricular. Pero pues digamos que esto es un inicio y es un escenario importante para que podamos aportar. Con algunos programas hemos venido trabajando también como en estos escenarios y pues lo que se abre son perspectivas de trabajo, que creo que es lo que nos tiene acá este interés por aportar a la universidad y por fortalecer nuestros programas académicos, que ese es uno de los principales aportes que podemos hacer los egresados a la universidad. Entonces, contándoles que el Centro de Egresados existe desde el año 2017 y fue constituido por el Acuerdo 014-2016 del Consejo Superior Universitario. Esto es súper clave porque es que tengamos el Centro de Egresados, fue una apuesta de representantes de egresados al Consejo Superior y un proceso organizativo para ganar este espacio. Este espacio es de todos y de todas, pero ha sido parte de un proceso también y pues de la voluntad también de la universidad como para generarlo. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Establecer mecanismos que posibiliten la vinculación, reflexión y ejecución de tareas conjuntas y permanentes entre la universidad y sus egresados. Es decir, ¿cuál es la idea? Pues que podamos fortalecer la relación entre los egresados y la universidad en doble vía. No solo muchos egresados nos dicen como no, es que solo nos llaman para los procesos de acreditación, eso es súper clave, de hecho no es una tarea menor, es una tarea muy importante, pero también nosotros como universidad cómo podemos aportar, cómo visibilizamos sus experiencias, cómo hacemos un seguimiento un poco más detallado de lo que ustedes están haciendo porque ustedes son la universidad afuera, en la sociedad, que eso es como un elemento claro. Contamos con las representaciones de egresados, en esto si queremos hacer como un llamado es nosotros podemos tener la posibilidad de tener representantes a consejos de facultad, por ejemplo, consejos de departamento, representaciones también al consejo superior universitario. Estos son espacios que si bien en tiempos a veces pueden ser complejos, son escenarios en los cuales nosotros podemos incidir directamente en los programas o en decisiones importantes que se toman en la universidad. Las representaciones, los niveles de representación son muy bajos todavía de egresados, generalmente solo importa a veces la representación al consejo superior, pero tenemos facultades sin representación de egresados. Nosotros hacemos un acompañamiento desde el centro garantizando que puedan cuadrar los consejos en horarios que puedan ser un poco más flexibles, porque este también ha sido un proceso de poder ganar allí, porque muchos no podían venir por sus trabajos, obviamente los tiempos no son los mismos, pero es súper clave estar en esos escenarios. Hasta el momento, hasta 2019, primer semestre, tenemos 45.997 egresados, no es una cifra menor, somos una buena cantidad de egresados. 140 para el caso de su programa. Contamos con algunos servicios, vamos a detallarlos ahora rápidamente. Entonces, bueno, el centro está constituido por tres unidades, la primera es la unidad de formación permanente y avanzada. ¿Cuál es nuestra idea? Fortalecer procesos de educación continuada con ustedes, ¿qué entendemos por educación continuada? Pues toda aquella formación que contribuya a su desarrollo profesional. Nosotros nos hemos enfocado como en algunos temas, hemos hecho algunos rastreos de cuáles son estos temas que pueden interesar, gestionamos, tenemos en este momento un convenio de cooperación con la AVE y la universidad, esto está abierto para toda la comunidad universitaria, no sólo para los maestros que están en el distrito, hemos tenido estudiantes y egresados participando allí. Hacemos intercambios de experiencias y cursos de actualización y conferencias. En esta unidad hemos podido… si quieres, avanza, por favor. Entonces, hemos desarrollado varias cosas, algunas que tienen que ver con inserción laboral, consideramos que este tema es súper importante porque nosotros somos de pronto muy buenos docentes, pedagogos, pero vamos a presentar una entrevista, vamos a hacer una hoja de vida y no tenemos ni la más mínima idea de cómo hacerlo, es como un aprendizaje muy empírico, pero pues la idea es fortalecer, hemos generado también algunos cupos del curso básico de natación, tenemos por ejemplo egresados que… por ejemplo este es un compañero que es egresado en química, él trabaja en China, es coordinador de un colegio, entonces viene y nos explica cómo hacer todo el proceso de… cómo él se fue, cómo es el trabajo con colegios internacionales, los requisitos y nos da los contactos para los egresados que quieran iniciar este tipo de procesos. Hemos tenido charlas de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la cual nos explican las convocatorias vigentes, no sólo convocatorias para ser docentes, sino de otro tipo y realizamos talleres para fortalecer algunos programas en algunas carreras, entonces de diseño hemos realizado… hemos realizado talleres de manejo de voz, pues creo que ustedes son los más expertos, pero en otras carreras es un desastre, no tenemos ni la más mínima idea sobre este tema, también charlas sobre cómo organizar una hoja de vida, hacemos alianzas también con la Catedra Ambiental, digamos que apoyamos un poco también, hacer seguimiento de los egresados que allí están. En la Unidad de Investigación y Acreditación Institucional, realizamos seguimiento de experiencias, pero nosotros también en la dependencia nos encargamos de organizar la información que arroja el Observatorio Laboral para la educación y remitirla para los procesos de aseguramiento de la calidad, como ya lo dijo la maestra, renovaciones de registro y renovaciones de acreditación de alta calidad. En la Unidad de Proyección Social y Oferta Laboral tenemos varias cosas, esto tiene que ver con estímulos para los egresados, cosas que hemos gestionado y también tratar de organizar un poco el tema de las ofertas laborales. Entonces, tenemos una beca para egresados, que es el Acuerdo 010 de 2010, esto fue reglamentado por el Consejo Académico, entonces, por ejemplo, en este tema tenemos posibilidad de dos becas anuales para egresados que hayan ganado premios a nivel nacional o internacional, entonces, se abre una convocatoria semestral, pueden ser becas para maestría o doctorado, esa beca es total, cubre solo los periodos académicos que contempla la carrera, si tú te demoras más, pues ya tendrías que pagar el otro semestre. Estamos impulsando el proceso de carnetización, más o menos desde 2016 se está entregando el carnet con las ceremonias o después llegan a la oficina, pero nosotros también en la oficina podemos generarles a ustedes el recibo para que vayan a admisiones a realizar el trámite del carnet. ¿Qué estamos haciendo con el carnet? Pues gestionar convenios con instituciones privadas para que ustedes tengan descuentos en productos y servicios y pues darle un valor agregado también al carnet, teniendo en cuenta que igual es un documento de identificación, pero pues para estimular un poco estos beneficios. Entonces, tenemos un convenio con didácticos PIN 8 en el cual presentando el carnet ustedes pueden tener descuentos, con Editorial Magisterio también tenemos descuentos en publicaciones. ¿Disculpa? Gracias. Con Emermedica también tienen descuentos ustedes y su núcleo familiar por afiliaciones y con Spinning Center se firmó este año también este convenio para ustedes y su núcleo familiar tienen el descuento. Y con el convenio con el Teatro de la Candelaria se tiene descuento en boletería para que puedan ingresar. Este año iniciamos un proceso interesante, es una alianza de un convenio que firmamos con una empresa norteamericana, ellos se llevan profes egresados de la universidad a trabajar como maestros y maestras en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Tienen las mismas condiciones, nosotros como universidad acompañamos este proceso, es un proceso de intercambio cultural, entonces se van de tres a cinco años, es lo que pueden estar allí en Estados Unidos y les hacen acompañamiento de vivienda, los ayudan a ubicarse y pues tienen las mismas condiciones salariales que los profesores allá. Este programa es en bilingüismo y entonces ellos dan sus clases en español porque la segunda lengua que ellos están enseñando allá es español. Deben tener un nivel de inglés B2, no les piden el certificado para evitar gastos porque pues cuesta un poco también el examen y ellos evalúan su nivel de inglés. Tenemos otros escenarios de socialización porque hacemos alianzas pues con el consejo de egresados, con egresados que dicen no, venga, hagamos una charla sobre tal tema, a mí me interesa, traigámosla, nosotros pues agenciamos este tipo de espacios. También entregamos la distinción anual de egresados cada año en el marco del encuentro general, nosotros también fuimos víctimas un poco de todo este tema de la situación interna de la universidad, no pudimos realizar el encuentro como lo habíamos pensado, hasta el día de ayer pudimos hacer una ceremonia muy pequeña con los egresados destacados de 2019. Esta vez fue súper bonito e interesante porque logramos que la resolución de distinción saliera por consejo superior, dándole como un mayor valor a lo que estamos realizando, esto fueron pues las imágenes de anoche, se pueden presentar de cualquier carrera, hemos logrado como avanzar en la convocatoria, presentan una propuesta, y bueno, estos fueron los compañeros de ayer, 14 compañeros y compañeras fueron los egresados destacados. Bueno, esta era la beca que les contaba, el acuerdo 033, la idea es que ustedes puedan buscar esto en el buscador normativo de la universidad o nos escriben y nosotros les enviamos toda la información. Entonces están en los siguientes campos, educativo y pedagógico, científico y tecnológico, ambiental, deportivo, social y cultural o político, nos hemos dado cuenta que hay compañeros que están realizando muchísimo trabajo social y comunitario, eso también es una cosa pues bien bonita, interesante, poder visibilizar otras cosas. Eso también lo estamos haciendo en las distinciones anuales, porque entonces en un tiempo se hacía pues que está muy bien, los compañeros que han ganado premio compartir, bueno, pero pues también estamos en otros escenarios y pues la idea es como poder hacer ese rastreo y que pues que eso también se entienda como un trabajo muy importante que hace la universidad. Estamos estrenando acuerdo, queremos compartirles, pues obviamente creo que ya esperamos que lo revisen en detalle. El acuerdo 016 de 2019 del Consejo Superior Universitario, ¿qué hicimos allí? Este es un trabajo más o menos de año y medio, de la mano con el Consejo de Egresados, estamos muy emocionados porque lo que hicimos fue reglamentar algunos de los beneficios que teníamos que no estaban, que partían de buenas voluntades de algunos compañeros funcionarios, pero necesitábamos que quedara reglamentado, conseguimos otras cosas a nivel interno, por ejemplo ya de ahora en adelante como egresados vamos a tener el 20% de descuento en programas de posgrado, que eso no lo teníamos, digamos que es muy valioso, nos van a empezar a incluir ya en las convocatorias, por ejemplo el grupo de trabajo editorial, las convocatorias a nivel de investigación, ya se reglamenta el tema del descuento, por ejemplo de compras en la librería de la universidad, bueno fuimos allí articulando, también que podamos hacer parte de acuerdo a las convocatorias de los equipos o grupos representativos de la universidad, porque eso también partía de voluntades y no que fuera una política interna de la universidad, también está incluido el préstamo de espacios como las fincas de la universidad también, se reglamenta el centro de lenguas, que ya sabíamos tenemos el 10, pero bueno la idea es como sumar un poco más, entonces pues la idea es que porfa lo revisen, tiene cosas muy interesantes, el tipo de incentivos económicos, por ejemplo las distinciones académicas que también nosotros otorgamos, los incentivos culturales, deportivos e investigativos, entonces pues la idea es que lo revisen, entre más empecemos a usarlo, pues más la universidad se va como apropiando de esto, entonces ya estamos tramitando los primeros descuentos en posgrado de los compañeros, que así vayan en tercero o cuarto semestre, pues ellos van a hacer uso de ese beneficio, pues va a ser todo un proceso el otro año de socialización, porque las unidades aún no están, pues acaba de salir, pero pues la idea es fortalecerlo y usarlo, sobre todo usar los beneficios que tienen, para que porfa lo lean al detalle, hay cosas pues interesantes allí. Bueno, tenemos varias estrategias de comunicación, yo creo que este es un tema que nos ha costado mucho a la universidad, y es fortalecer las redes de comunicación con egresados, sigue siendo una tarea compleja, pero bueno, tenemos un boletín informativo que se llama notas profesionales, cuando van a la oficina nos escriben, de una vez les actualizamos datos, y vamos incluyéndolos en nuestra base, para que vaya llegando información a sus correos electrónicos, por eso también les tomamos placas ahorita en el formato, porque la idea es ingresarlos. Tenemos nuestras redes sociales, también expedimos algunos comunicados, actualizamos bases de datos, y este tipo de encuentros son muy importantes para nosotros, para poder divulgar la información. Bueno, también tenemos nuestro programa de radio, llevamos dos años en este proceso, aprendiendo, creo yo, porque ninguno de los compañeros tenía como idea de este tema, ¿qué es lo que hacemos allí? Pues buscar experiencias significativas de egresados, y poderlos socializar, nos pueden buscar en la página, incluso yo creo que sería súper bonito que pudiéramos cuadrar para el otro año un programa con egresados de esta licenciatura, para contar esas experiencias, este es un espacio de socialización bien importante también, entonces para visibilizarlo allí, allí están nuestras redes sociales para que por favor nos sigan. Y bueno, este es el equipo de trabajo y nuestros datos de contacto. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cuándo te graduaste? 2012. 2012. Lo que podemos hacer es enviarte al correo electrónico, tú nos escribes y te enviamos el recibo, para que lo puedas… ¿Hay una opción de carnetización a nivel nacional? Sí. Sí, eso es cierto. Nosotros, este semestre también nos faltó en la presentación, ahí está, ah, el de carnetización a nivel nacional, es un nuevo procedimiento que expedimos, la idea es que te comuniques, si tú no puedes ir, nosotros te hacemos el envío del carnet y tú lo pagas contra entrega. Entonces, esto también salió este año, no lo teníamos, porque hay compañeros de regiones, pues la idea es que hay convenios que son a nivel nacional, entonces que también puedan usar los beneficios a nivel nacional. ¿Cuál es la perspectiva? Seguir firmando más convenios, para también incentivar el proceso de carnetización. Señor. Tú debes pasar al programa académico, si ya lo estás cursando, lo que haces es acercarte a admisiones, dices yo soy egresado, vengo a hacer uso del descuento, ellos nos llaman, hacemos el cruce y te expiden el recibo con el descuento, lo que estamos haciendo ahorita, en este momento precisamente. Para las becas es importante recordar que ustedes deben ser admitidos en el programa académico, la beca no incluye el proceso de admisión, si se van a postular, sino ya admitidos, se inicia el proceso de postulación para las becas totales. Para Lenguas tienes el 10% de descuento por ser egresado. Si hay algún problema, otra cosa que ha pasado es eso, o sea, si hay algún problema, directamente comunicarse con el centro de egresados para nosotros apoyar la gestión y acompañarles las solicitudes y los procesos. Bueno, estamos en la oficina P107, entonces cualquier cosa pues nos pueden ubicar allí, estamos como muy atentos también y pues hacerles extensiva la invitación a los maestros y los maestras del programa, pues también podemos hacer un apoyo allí para construir, la idea es cómo avanzar en esto, esto solo es como el inicio, pues seguimos trabajando de manera conjunta. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias Laura y Ivonne, seguramente estaremos acercándonos para poder construir esas relaciones y aprovechar pues estos beneficios que ya las compañeras junto con el centro de egresados han venido gestionando, hay unos escenarios interesantes como por ejemplo el de la radio para poder precisamente visibilizar las labores que desarrollan los egresados en los diferentes escenarios y mucho más del programa de recreación que son digamos estas prácticas educativas alternativas, alterativas en contextos pues digamos fuera de lo convencional, con todo tipo de población, creo que hay unas potencialidades enormes para divulgar al interior de la universidad y también para construir escenarios a corto, mediano y largo plazo. Le voy a dar la palabra al profesor Javier para que nos cuente desde su experiencia cuál es su experiencia más exitosa y cuáles serían los aportes para el programa de recreación. Entonces, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí sentadito para ver más atractivo. ¿Cómo están? Para las dos preguntas quise hacer una diapositiva para conversar más o menos con ustedes, conversadito de lo que está pasando y de alguna u otra forma qué podemos hacer, ¿sí? Porque cuando uno dice qué es lo más significativo que me ha pasado como licenciado en recreación, uno dice, uff, me ha pasado, las dos preguntas las pongo en modo 3D y en modo 4G, ¿sí? Porque los licenciados en recreación sabemos que no es fácil. Si uno no se mueve, no consigue poder posicionarse, ¿sí? Tiene uno que moverse. Entonces, mi nombre es Javier Pino Palomino, soy licenciado en recreación y técnico profesional en recreación del SENA y desde que me gradué, que empecé a trabajar con el SENA, tengo 6 años trabajando con el SENA, llegué con una palabra, con un numeral que lo hicimos en el primer grupo de formación, numeralamos lo que hago. Si no lo vamos a hacer bien, no respetemos nuestro campo de acción, ¿sí? Y creo que Omar Martin lo dice, la recreación es más que el ping-pong y la pelota y un aprendiz en el proceso va más allá y un aprendiz en el proceso me dijo, profe, la recreación es más que el lápiz y el papel y los conceptos. Porque estamos trabajando con seres humanos. Entonces, tenemos que tener respeto con eso. Entonces, que un joven de décimo, estudiante técnico en recreación, le diga a uno que la recreación va más allá del lápiz, el papel y los conceptos, eso juega un papel importante. ¿Listo? Sigamos, por favor. Esto se llama la recreación en modo 3D y 4G. ¿Por qué en modo 3D? Uno, porque es débil, es difícil y es duro. Porque cuando uno se gradúa, y más cuando yo me gradué, que soy el primer y único licenciado en recreación de todo el departamento del Chocó, todavía no ha llegado un chocuano a estudiar mi programa. Han llegado como dos y han como desertado porque no es fácil moverse uno en la capital. Nos vemos con esto. Débil. Porque a pesar de que hay algunos docentes de que no aportan lo que deben de aportar, uno tiene que empezar a ver cómo se la juega cuando esto le interesa. ¿Sí? Y más cuando uno es pionero. Difícil porque no creen en lo primero. Oiga, son licenciados en recreación, es que no hay ustedes, ¿qué van a hacer? Y más cuando teníamos los educadores físicos y teníamos los de deporte o teníamos los de educación física, deporte y recreación que decían y ahora estos locos ¿qué van a hacer? Vamos a hacer lo que ustedes vienen haciendo los diferentes institutos, deportes, escenarios, cajas de compensaciones, vamos a trabajar lo que nosotros sabemos hacer y vamos a trabajarlo bien. Duro porque empezar de cero no es fácil y empezar uno a ganarse un espacio no es fácil y eso lo hace mejor. Mis aprendices me dicen profes, ¿qué tengo miedo? Es mejor que tenga miedo. El día que no lo tenga, ese día, olvídese esto. Esto no sirve para nada. La recreación es para los que tienen miedo y con miedo hacemos cosas valiosas. Desde esta mirada de 3D empezamos a posicionarnos y empezamos a ganarnos los espacios porque lo volvemos 4G. Empezamos a generar nuestros propios espacios, a ganar nuestros propios escenarios, a ser más creativos, a ser más innovadores, a empezar a trabajar con esos contextos que de alguna u otra forma debemos interpretar qué vamos a hacer. Porque cuando uno interpreta qué va a hacer, los que reciben se empiezan a provocar. y uno trabajar provocado es como diciendo aquí falta algo y yo quiero algo. ¿Sí? Luego pasamos en garantizar. Yo le digo a mis aprendices es, si a ustedes lo llaman a hacer algo, sepa lo hacer. Pero usted debe dar su palabra y garantizar que lo que va a hacer lo va a hacer bien. porque es que el licenciado en recreación los que trabajamos en esto debemos de escribir, debemos de diseñar, organizar, planear y gestionar escenarios y trabajar con equipos de trabajo. Tener equipos de trabajo que sepan qué van a hacer. ¿Sí? El licenciado en recreación por ende es un líder. Si no, olvídese de eso. Eso de uno estar buscando y buscando por eso yo digo los licenciados en recreación muy pocos tienen que buscar trabajo porque tienen que generar empleo. ¿Listo? Guiar, tenemos que guiar nuestros procesos, acompañar nuestros procesos, estar evaluándonos y saber hacia dónde vamos a ir. Y por último, sentirnos ganadores. ¿Sí? Creer que sabemos lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. ¿Listo? Siguiente. Listo. Aquí la pregunta es ¿qué es lo que más me me ha me ha servido y para qué he estado trabajando la recreación? vista del 3D es saber que llegué lejos y de esto vivo. De esto vivo. Gracias. ¿Y qué es lo que falta, no? ¿Qué es lo que nos hace falta para empezar a trabajar? Empecé a unir estas dos palabras en doble creador. ¿Sí? Varias veces estamos buscando afuera lo que de alguna u otra forma está fallando adentro. en el interior y el recreador debe saber ser ético, ser profesional y Cate lo decía cuando nos estábamos reuniendo ya la tienes clara Cate es reunir a los egresados reunir a tus programas de los diferentes semestres para empezar a tejer empezar a construir ese endor de creador es saber internamente bajo unos principios que debemos de respetar los diferentes campos de acción de los egresados o los compañeros que están en diferentes áreas y yo no me puedo comparar ni con Pedro ni con Vivi ni con Joana ni con Omar porque todos trabajamos de una forma diferente y las técnicas y las estrategias los dones y los talentos que poseemos son diferentes ningún licenciado en recreación si nos grabamos 15 en un semestre puede decir que va a salir al mismo escenario salen a diferentes escenarios y además al interior del programa durante todo el programa salen con unos intereses diferentes y cuando empezamos a ver esos intereses diferentes ahí empezamos a identificar que le vamos a entregar a los que van a salir a este campo que los están esperando y es cuidar los escenarios donde se están moviendo si la embarla no van a decir la embarla tal persona ah esos licenciados en recreación de la universidad pedagógica nacional no sirven para nada listo por tal motivo tenemos un campo de acción que está en 3D y ese 3D es lo difícil que internamente lo vamos a hacer más fácil y ese más fácil lo estamos llamando aquí interpretar lo que vamos a hacer y cada vez que lo interpretemos debemos de sentarnos a escribir y llegar con argumentos si no llegamos con argumentos a nuestros escenarios no va a haber nada no hay nada y creo que somos muy poquitos en el país y siendo poquitos en el país es difícil que me digan es que no están consiguiendo trabajo que estás haciendo para generar el trabajo o para que te llame si es muy muy especial que identifiquemos desde que desde que el estudiante esté en formación sacarlos a prácticas untarlos de su campo y que vaya teniendo contactos un licenciado en recreación si no tiene contactos afuera no es nadie no es nadie si no tiene contactos o sea tiene que tener un círculo de influencia que se mueva y más cuando esto es interdisciplinar que si uno se tiene que mover con todo y varias veces hasta nos condicionan ah necesito este tema necesito esta esta estrategia necesito que se me vaya con este enfoque por tal motivo debemos de tener una estrategia interna para empezar que los docentes de la licenciatura de recreación les estén dando componentes que de alguna u otra forma les sirvan al profesional de lo contrario se nos va a morir en el campo de acción listo sigamos por favor este es un programa que inició en el 2006 y estamos en el 2019 significa que desde el 2012 o 2011 si desde el 2011 están protagonizando escenarios los licenciados en recreación protagonizando escenarios tenemos que tener unos fundamentos que nos digan cuáles son esos principios esos valores esos compromisos de esos licenciados en recreación en el campo de acción en los diferentes escenarios a nivel país a nivel país donde se está moviendo y cómo se está moviendo por eso la recomendación que les hago a la facultad y al programa de recreación es empecemos a escribir y a tener unas memorias si empecemos a eso se le llama sistematización de experiencia y que los aprendiz que los estudiantes desde el primer semestre vayan a nuestra biblioteca y vean la sistematización de experiencia de cada uno de esos ciento algo licenciado en recreación con qué proyecto se graduó qué está haciendo cómo lo está haciendo eso va entre los principios los valores los compromisos la disciplina y que nos inviten yo hice un camping taller y volví en el segundo y sin patrocinio y solamente a los diez talleristas les debimos una bonificación y algunos les dijimos de una vez no hay bonificación creo que Omar fue como tallerista y a él le dije usted no tiene bonificación porque usted es de la casa créanme si hacemos el segundo camping taller si todo sale bien para el próximo año si Dios lo permite lo podemos hacer en Balmaría conseguimos los profesionales créanme que hace falta que alguien de afuera y que ame esto y que quiera esto le diga al que se está formando oiga allá afuera no es fácil pero es increíble estarlo si desde lo profesional cuáles son esos principios del licenciado en recreación hay licenciado en recreación que se graduaron y están hablando mal del programa y fue porque a él le ha hablado mal durante todo el proceso y porque cuando uno recibe altas críticas no busca qué hacer igual del diploma y se dedica a otras cosas porque consiguen trabajo pero no consiguen trabajo en la recreación porque se cerraron se cerraron entonces vamos a ver igual que está pasando y vamos a corregir de una vez endo recreador interno desde adentro en enfoque y área si sabemos que muchos están ahí dejemos de estar con esas clases magistrales y empecemos a identificar desde el inicio para dónde va cada uno de sus estudiantes y créanme que los que se postulen a ser docentes catedráticos o docentes en la licenciatura de recreación deben de amarrarse los pantalones porque a cada uno de esos pelados tiene que darle lo que ellos vienen a buscar si uno puede trabajar unas clases magistrales como que no porque cada uno viene buscando cosas diferentes listo perfiles cuál es el perfil para seleccionar al que está estudiando para escoger al docente para los estudiantes y cómo están los egresados dónde están los egresados tener una base de datos después de sistematizar viene la base de datos estrategia de formación selección de estudiantes y docentes y evaluación de estudiantes y docentes listo y desde la parte de investigación e innovación creo que yo no soy mucho de eso pero me gusta desde la parte de la innovación creo que Vivi y Omar me ha dicho vamos a investigar investiguen porque en los procesos de recreación son muy pocas las investigaciones que se están haciendo entonces la idea es que empecemos los egresados a empezar a investigar yo por lo menos estoy trabajando mucho en toda la parte de los lugares difusionales que me llegan chicos que tienen lugares difusionales y de la parte de resiliencia como lo voy involucrando y hay muchos de esos chicos en la universidad pero llegan con esa problemática y fue lo que yo les digo hay docentes que me están matando los sueños y ellos quieren ser docentes pero si escuchan a un docente decir oiga usted se está equivocando y Javier Pino y los otros docentes que estuvo por allá y los convencieron están equivocados créanme que me los pueden estancar listo sigamos esto es importante las habilidades de los licenciados en recreación porque con esas habilidades esos dones esas destrezas y esos talentos podemos tener un equilibrio afuera cuál es la actitud con P y con C desde el ser y el hacer para poder saber en dónde se tienen que ubicar ¿sí? yo he trabajado en caja de compensación he trabajado en proyectos he trabajado como catedrático he trabajado como instructor y yo digo oiga si ahí trabajo pero cuando a mí me dicen Javier Pino tú eres licenciado en recreación necesito esto yo digo yo soy licenciado en recreación y eso debe ser un licenciado en recreación pero como este campo de acción es tan grande para el licenciado en recreación yo te recomiendo a Joanita que le gusta eso de la parte de investigación y la parte yo a eso no me le miro y lo que pasa es que varias veces algunos licenciados en recreación no saben decir no y son egoístas para recomendar al otro oiga y yo creo que yo te he llamado Kathleen necesito una persona con este y este perfil porque yo no lo tengo necesito este perfil de Manuel Guarnese necesito este perfil de Pedro porque cada uno tenemos unos perfiles diferentes necesito un perfil de ubicación de ubicación y manejo de brújula y necesito a Omar Martin ese es lo que necesito son los perfiles porque varias veces no dicen no dicen sí y van en la embarla y dicen generalizan todos son así ¿listo? y las competencias en lo que zapatero a tu zapato y traigo esto el árbol del profesional en recreación ¿si? porque es que nosotros somos una semilla iniciamos en una cosa y ya estamos en otra y no creíamos que íbamos a llegar hasta allá cuando tenemos valores tenemos principios y tenemos compromisos somos disciplinados y empezamos a amar lo que estamos haciendo lo vamos a entregar yo digo los licenciados en recreación tienen que llegar a dejar el alma en los espacios de formación y es imposible que ustedes tengan a profesionales en recreación metidos todo el tiempo en un espacio de cuatro paredes a esos muchachos hay que sacarlos y confrontarlos con la realidad ¿si? y ellos son los que tienen que hacer la sistematización buscar una docente que los acompañe y verán que los mismos edufísicos y de deporte que son los vecinos de ellos van a estar llamando y hablando con ellos y conversando porque son diferentes áreas ¿listo? y con eso los vamos a sacar más propositivos participativos y argumentativos ¿si? eso es todo muchas gracias porque la que sigue ahí es dándole las gracias profesor muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta para el profesor? mira yo no quiero preguntar porque bueno gracias para el registro yo registro bien en cámara y todo mira yo no quiero preguntar buenas noches a todos no va a ser acá no te voy a echar los perros yo no quiero preguntar porque es que es una conversación permanente que nosotros que nosotros mantenemos ¿si? con Javier con Pedro con Joa bueno con otros licenciados con los que hemos sido más cercanos lamentablemente no hemos podido ser más cercanos con otros y digamos que no voy a discutir ni voy a preguntar lo de Javi porque ¿si? hemos hablado mucho yo quiero es como complementar a lo que está diciendo Javier ¿si? yo estuve reflexionando desde la invitación acá ¿cuál podía ser mi aporte a esta invitación? y yo pienso que sumándome a la propuesta que hace Javier en su presentación el aporte es no perder la identidad ¿si? y nuestra identidad es ser licenciados ¿si? a mí me quedó yo estuve llamando a Katherine por estos días y estuvimos charlando por teléfono y ella me decía mira queremos fortalecer queremos fortalecer la licenciatura manejando otros temas para darles más herramientas a los chicos me hablaba algo de la temática de organización de eventos me quedo dando vueltas 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 y llegué a la siguiente conclusión no debemos perder nuestra identidad alguna vez luchamos tuvimos una bandera de lucha y era recreación es recreación y no nos vamos a dejar poner más apellidos finalmente tuvimos otro apellido allí tenemos un hijo de ese apellido volvimos a nuestro nombre original no debemos dejar perder nuestra identidad y tenemos que seguir siendo licenciados ¿si? licenciatura nosotros nuestro campo disciplinar es ser formadores ¿si? ser formadores de formadores ser formadores de empresarios pero es ser formadores ¿ya? nuestra experiencia de trabajo como instructores en recreación pues me ponía a reflexionar ¿será que los licenciados en recreación que están saliendo de las nuevas generaciones están compitiendo contra nuestros técnicos y tecnólogos del centro? ¿si? o sea ¿cuál es esa visión que están teniendo? y es lo que tú estás diciendo Javier ¿si? ¿dónde se quieren ubicar? o sea el tema de la actitud y la actitud de la que hablabas el tema del campo profesional que yo visibilizo para mí y yo te decía ya pasito es que el problema de un egresado no es solamente porque sea de recreación el problema de un egresado es de cualquier profesión o sea médico abogado lo que quieras cuando tú sales de manera profesional tienes que salir al campo laboral y tienes que salir a abrirte tu campo profesional independientemente de que exista digamos ya un reconocimiento total de la temática pero yo salgo con una visión de que soy el profesional de la recreación diferente a nuestros chicos a nuestros egresados técnicos que ellos salen a ser ejecutores del juego nosotros somos profesores del juego licenciados del juego nosotros somos profesores del tiempo libre aplicamos pedagogía de los para la formación y eso lo deben saber los chicos no conozco el pensum que se está manejando ahorita desconozco totalmente la perfilación de docentes que estén haciendo ahorita la formación en la universidad pero yo creería que si queremos fortalecer debemos de fortalecer ahí en el tema de identidades y lo decíamos con Pedro porque con Pedro compartimos también un año de trabajo docente y en lo personal a la pregunta que ustedes le hicieron a Joana y a Javier cuál ha sido su mayor éxito y cuál ha sido su mayor dificultad nuestra y por lo menos en mi caso mi mayor dificultad fue no haber tenido las herramientas de gestión académica que tiene todo licenciado si tú hablas con un licenciado en preescolar con un licenciado en educación especial con un licenciado en biología en matemáticas lo que quieras de aquí de la pedagógica todos han tenido esa formación y les han dado esas herramientas de administración educativa ¿si? a nosotros nunca nos trabajaron eso claro cuando llegamos nosotros a un aula cuando nosotros llegamos a una institución educativa y llegamos sin esa herramienta sin el manejo de esa herramienta pues fácil y lo dijo Javier si no me lo enseñaron apréndalo y pues digamos que lo aprendimos y tocó y preguntar muchas cosas pero en especial esta ¿si? porque cuando tú llegas a un colegio o llegas a una universidad porque también al igual que Javier he dado docencia universitaria y llegas allá y te solicitan una serie de documentos que son normales dentro de la dentro de la administración educativa que uno desconoce y que no tuvo esa formación yo pensaría que ahí es donde hay que fortalecer a nuestros muchachos y visibilizarlos o sea que se ubiquen lo que dice Javier con el tema de las prácticas con el tema de formarlos en el entorno para que ellos vean realmente en donde está la necesidad pues es clave pero no es llevarlos como hacemos nosotros con Javier que los llevamos a los campamentos que los llevamos a los eventos porque ese es el entorno laboral para un técnico en recreación un ejecutor de juegos ¿si? mientras que nosotros desde nuestro campo como licenciados como profesores tenemos que tener las prácticas allí y en donde se pueden empezar a sembrar esas semillas de las que habla Javier cuando salimos nosotros como pioneros no nos llegaban las propuestas y es el cuestionamiento y me sumo al cuestionamiento que hace Javier porque cuando Javier dice acá tenemos que tener propósitos y compromisos yo creo que si y nuestro compromiso como pioneros fue de una manera muy informal un día de celebración por ahí en algunos de los lugares de encuentro era nuestro trabajo de manera en adelante es abrir el campo profesional y mantener la licenciatura y que hicimos empezamos a ubicarnos en diferentes escenarios algunos están ubicados en el SENA otros están ubicados en la universidad otros están abriendo empresas otros están haciendo trabajo social y comunitario y estamos haciendo de hecho ya tenemos a alguien o tuvimos a alguien ubicado en el ministerio en el Bogotá y en el ¿cómo se llama? Coldeportes Coldeportes que ahora es el ministerio del deporte ¿sí? ahí tenemos pioneros trabajando imagínate tenemos gente trabajando y son pioneros y adicional nuestro trabajo que ha sido algo es alimentemos la universidad y mandemos nuestros aprendices y gente mandémoslos mandémoslos para estar fortaleciendo esas nuevas semillas pero lamentablemente nos encontramos con escenarios como el que acaba de decir Javier aprendices que se retiran de la formación porque sus propios docentes los han desestimado ¿sí? les han dicho usted para qué estudia esto esto no tiene futuro esto ni siquiera es una profesión esto escasamente alcanza a hacer un oficio entonces eso desestimula a los chicos que nosotros enviamos a estudiar a la licenciatura en el proceso de selección he enviado gente que la descalifican en el proceso de selección y lo prefieren por encima de un ponderado de un chico que al segundo o al tercer semestre se salta para deportes o para educación física y envió gente que quiere trabajar en recreación y formarse en recreación entonces yo digo ¿en dónde está? o sea nosotros estamos aportando nuestro compromiso pero ¿dónde está el compromiso institucional de mantener y retener estas personas y seguirlas alimentando? sin hablar pues lógicamente de las malas experiencias de compañeros egresados lamentablemente no les ha ido muy bien y entonces empiezan a hablar mal entonces nos debilitamos por dentro cuando tú hablas del endorrecreador yo pensaba en el endo egresado también ¿sí? o sea ¿qué está pasando con nosotros como egresados que no nos estamos fortaleciendo y no nos estamos no estamos tejiendo alguna vez en alguna clase allí con la señorita coordinadora teníamos la discusión acerca de la urdimbre ¿no? sí el canasto recreativo hablábamos sí claro y se ha hecho muy fuerte y hoy en día tenemos que hacer un canasto de egresados ¿sí? o sea una urdimbre de saberes para fortalecer una red me parece que empezar a tejer desde acá está bien era lo que quería complementar básicamente a la información muchas gracias por la intervención muchas gracias profe por sus aportes efectivamente pues escucharlos es alentador en términos de esa buena disposición y de sobre todo de que en sus discursos se vayan delineando unas acciones muy concretas desde su propia experiencia ¿no? entonces el tema de la formación de los estudiantes el tema de los contextos el tema de las prácticas el tema de fortalecerse de tejer en red pues ya definitivamente nos muestra unas perspectivas para trabajar con los egresados desde el programa y efectivamente marcar un norte hacia donde debemos ir juntos además porque ya la experiencia pues ha dicho que cada uno trabajando por su cuenta ha costado demasiado ¿sí? han abierto escenarios pero hay que hacer una evaluación precisamente de qué ha pasado con esos escenarios cuáles se lograron fortalecer posicionar mantenerse digamos como egresados allí y cuáles definitivamente se perdieron y por qué ¿sí? para poder empezar a programar unas acciones en el corto mediano y largo plazo como lo preguntábamos hace un momento para poder empezar digamos a cualificar escenarios para la práctica laboral pero sobre todo en un diálogo con los procesos formativos si de alguna forma nosotros como equipo de maestros del programa seguimos desconectados de esos contextos y de esas realidades pues seguramente los chicos egresados y chicas pues van a salir con algunos vacíos que para nosotros es lamentable pero también este llamado es precisamente a que nos cuenten en donde debemos mejorar ahora que estamos haciendo digamos los procesos de acreditación y renovación curricular para poder reenfocar ¿sí? revisar los énfasis mirar las prácticas cómo se desarrollarían y yo creo que el programa y el programa y la universidad tienen el espacio abierto para que ustedes puedan proponer y para que podamos consolidar esos espacios de trabajo conjunto le voy a dar la palabra a la profesora Johanna Ruiz y ya seguimos conversando profe ¿cómo haría Natalia? no mentiras bueno buenas tardes colegas maestros para mí es un gusto estar acá porque me he perdido las últimas discusiones y como los últimos diálogos en un anterior gracias en un anterior mi sobrino estuvo acá como representante de estudiantes cuando estaban segundo semestre ya están quinto y él decía no pero es que tía toca que los escuchen a ustedes yo los escucho a ustedes y veo el facebook de Javier y escucho a Natalí y escucho a Omar y si mis compañeros se dieron cuenta y yo les hablo y es que mi tía trabaja y es que los amigos de mi tía y es que todos están pero todos saben por voces ajenas ¿sí? todos entonces creo que ahí tenemos una labor bien importante por hacer alguna vez hablé del café del egresado con él nosotros en la Santo Tomás tenemos una estrategia que se llama la silla del egresado que es a la inversa ¿no? o sea los profesionales en cultura física deporte y recreación reclaman cualificación permanente y no desconectarse del entorno académico para que estén como al tanto de las nuevas tendencias del mercado y de lo académico y demás y con Daniel hablábamos que deberíamos hacerlo a la inversa ¿no? que no es conectarnos con de afuera hacia adentro sino es conectar a los estudiantes con el contexto entonces que más chévere que tomarse un café con el egresado tomarse un café con el autor de un libro que es invitar las letras al baile ¿cierto? entender la perspectiva que está tratando de traer ese autor que no es más sino un diálogo que te propone una manera nueva de pensar esa podría ser una estrategia bonita creo que funcionaría con varios de los semestres y por qué no con los primeros y parte de eso fue como lo que a mí me dio ganas de estudiar mi maestría y como seguir ahondando por esa línea educativa entonces pues pues voy a arrancar voy a dar respuesta muy puntual a las dos preguntas yo siempre en la carrera le tuve miedo a algo hablar después de Javier y de Omar porque no y de por Dios y preciso ¿por qué? porque yo creo que del combo de pioneros los dos tienen algo en el discurso y es que hablan con pasión y esa pasión no es fácil transmitirla cuando uno no está convencido de lo que hace y de lo que ama y pero pues bueno yo dije da susto pero yo también estoy apasionada por lo que hago entonces bueno dale profe por favor ya saben quién soy así estábamos el día que nos graduamos al febrero primero del 2012 redonditos y gorditos con muchas ganas de hacer cosas por el por el contexto y en una frase que Omar nos decía muy recurrentemente es ¿qué va a hacer usted hoy por la recreación de Bogotá? ¿qué van a hacer de aquí en adelante los licenciados en recreación por la recreación de Colombia? ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante por la recreación de Latinoamérica? y en esas premisas uno dijo y ese día nos tomábamos una cerveza que yo le regalé a Omar en el 2009 no importa eso es recreación en un amigo secreto que lo hicimos en la universidad después de la pelea de la Ordimbre y Omar me dijo esta es para el día de nuestro grado y la guardo encima de su televisor tres años y ese día la destapamos y dijimos bueno ahora si es en serio ¿qué vamos a hacer? y de ese ¿qué vamos a hacer de ahí para acá? como decía Javi hemos ido abriendo caminos pero es desde las singularidades de cada uno con el gran compromiso colectivo que llevábamos entonces de pronto muchos aquí no tenemos las mismas líneas de profundización muchos se fueron por diferentes sectores de la recreación y creo que esa riqueza es fundamental que siga existiendo en la licenciatura entonces por ejemplo ahorita ¿quién soy yo? esa loca que le dio por meterse a la educación privada en una universidad donde gracias a los contactos y a la visibilización un gran docente padre del campo de esa tendencia que nosotros detestábamos cuando estudiábamos y que decimos un momentico porque es lejana de lo que debemos hacer los licenciados dijo es cierto yo no sé hacer muchas cosas pero creo en el relevo generacional creo que vienen otros que lo saben hacer mejor creo que vienen otros que pueden investigar y me dijo vengase para acá sea profesora de acá y pues llegar a Santo Tomás entonces ahorita estoy allá abriendo como escenarios bonitos y también dando guerras internas que creo que todos los licenciados estamos dados para eso para con ese miedo dar peleas internas afuera pero con argumentos porque a todos nos toca en el sector en el que estamos a todos entonces en eso estamos ahorita siguiente profe por favor los escenarios laborales desde las experiencias más significativas lo voy a resumir en tres aspectos la educación que tengo la gran fortuna de decir que desde el 2006 en el momento en que yo tomé la decisión de cambiar mi carrera porque yo soy profesional en publicidad de decir mientras espero mi grado me voy a meter a estudiar la licenciatura porque es que no pierdo mucho es por declaración de renta a mí me pica estudiar estaba trabajando en el IRED y dijimos esto está como chévere me enamoré en el primer semestre del trabajo en el IRED fuimos a la a la charla de inducción nos pintaron esa cosa como tan comunitaria tan chiclosa tan pegajosa dijimos hagámosle no perdemos nada pero desde ese día no he salido de la educación entonces creo que efectivamente los licenciados estamos para formar concuerdo completamente con Omar cuando ahí estamos estemos en programas proyectos pero estamos para formar para ser los que estamos detrás tejiendo los hilos del objetivo del hilo conductor del programa de la coherencia metodológica pero no solamente para pararnos al frente de un micrófono que obviamente son habilidades que debemos tener si queremos estar desde atrás diciendo cómo queremos que sean las cosas debemos ser capaces de pararnos al frente y mostrar cómo hacerlas pero no es sólo desde ahí entonces creo que esos espacios de formación están desde el evento desde el proyecto desde el colega docente que se niega a transformar sus imaginarios de la recreación pero ahí están dados somos formadores continuos en ese sentido he estado en los tres ámbitos en los temas de educación tanto en lo privado como en lo público cuando yo me gradué de la licenciatura la primera deuda interna que yo tenía era los pioneros fuimos una generación afortunada porque nos dijeron ustedes entran porque los vamos a profesionalizar entonces en todo ese tema ya teníamos mucha experiencia del hacer la mayoría y por eso también se pasaron en alto tantas formaciones prácticas dentro de nuestra formación porque ya las traíamos la mayoría pero dentro de esas formaciones prácticas también se pasaron en alto las propias de lo educativo como lo decía Omar entonces yo tenía una deuda conmigo misma y fue cuando me gradué y decir yo quiero ser docente de colegio porque no lo aprendí yo quiero saber cómo es y efectivamente estuve tres hermosos años siendo docente desde transición hasta once y haciendo proyectos y programas divinos en torno a la vida saludable al desarrollo humano en una institución que me abrió las puertas desde la práctica porque a mí nunca se me va a olvidar que en una de las prácticas recreativas por ser contradictoria con un profesor me expulsaron del lugar de práctica entonces a mí me tocó buscarme un lugar de práctica sola y fue la mejor bendición que tuve en ese entonces porque llegué a mi lugar de trabajo de tres años a hacer sueños reales y a ver bueno confrontarme con la realidad entonces ahí fue profe de colegio desde organizar la entrega de banderas de todo eso que a ti no te enseñan y no te dicen cómo enfrentarte a cómo te metes en el campo corporal que durante toda la carrera te negaron que era tuyo a decir no venga sí yo tengo que hablar al mismo nivel del profesional de educación física tengo que hablar al mismo nivel también del psicólogo orientador del colegio tengo que hablar de igual manera cierto que habla un tutor de curso porque es que ese es el ambiente que nos permea y pues estuve en colegio en la universidad yo creo que los retos son los mismos pero con una generación novedosa y con un reto investigativo y también con una lucha de egos académicos impresionante y eso nos lleva a que nos metamos en otras lógicas a que no nos encerremos y no nos comencemos a ser endogámicos en lo que hacemos sino que al contrario comencemos a contar de todas esas experiencias que vamos forjando y a lanzarnos a producir yo recuerdo en mi sustentación del pregrado de la tesis la profe Claudia Duque mi profe que fue el jurado decía pero usted de donde saca que existe una didáctica recreativa eso no existe y Claudia le dijo profe pero es que ellos son los licenciados ellos son los que pueden comenzar a hablar de eso a producir para el campo entonces si ellos quieren hablar en este momento de una didáctica recreativa y van a acuñar un nuevo término y van a empezar desde ahí ellos son los que pueden hacerlo y desde ahí vienen los argumentos entonces ese reto de producir desde la academia hay que darnos la pela se nos ocurra lo que se nos ocurra pero hay que hacerlo con diálogo hay que hacerlo con lectura hay que hacerlo con redes de otros compañeros entonces ahorita desde el entorno universitario que estamos haciendo tenemos tres mujeres en la red nacional de docentes de universidades formadoras en OCI y recreación en Colombia Viviana y Joana son del grupo fundante las dos licenciadas en recreación de resto la representación masculina entonces ahí comenzamos a ver las patologías del campo que nosotros estamos en un campo netamente masculino y aparte cuando nosotros entramos como mujeres a hablar de un tema que es nuevo de un tema aparte que tiene tantos detractores y aparte nuestra posición como mujeres dicen un momentico pero es todo lo contrario entonces también hay que fortalecer esos procesos entonces creo que hay que hacer eso desde lo comunitario y desde los procesos como tal en ciudadanía tuve la oportunidad de trabajar cinco años en Fund Libre como coordinadora del centro de formación de ser libre a nivel nacional e internacional y articular un proyecto de dos años de la cátedra virtual en recreación con Coldeportes que creo que fue uno de los procesos más bonitos y de mayor aprendizaje porque fue aterrizar pedagogías diferentes para diferentes lugares del país un proceso muy bonito en el que CATE nos acompañó en ese momento en la estrategia nacional de recreación para persona mayor sí o con y para personas mayores y donde arranqué un día en que esos contactos y esa admiración del campo laboral que Esperanza Osorio dijo me acuerdo mucho que fue el día de la sustentación de grado de Javi que la hizo en el salón de Coldeportes ese día le invitó a Patricia Cárdenas a todos los contactos y ese día Esperanza me dijo ¿qué estás haciendo? y yo le dije no estoy en el colegio y estoy muy contenta me dijo necesito que me coordines el lanzamiento de la estrategia de recreación para primera infancia y el lanzamiento del plan nacional de recreación yo le dije ¿yo? me dijo sí, tú me dijo llámame y pasas a la oficina ok y desde ahí desde 2013 con el lanzamiento de la estrategia comenzamos a hacer procesos muy bonitos hasta 2016 trabajando en los nuevos comienzos trabajando con los voluntariados haciendo temas de cooperación internacional o sea haciendo cosas muy bonitas pero desde dónde desde los programas educativos y formativos como directora del centro pero también como tallerista en los programas eso yo creo que es muy importante y lo otro es el tema de bueno cuando decido el desafío de esto va para la calle va para la ciudadanía hay que ejercer el derecho pero sobre todo es formar digo hay que seguirnos formando y hay que confrontar todos esos conocimientos que son un brochazo en la universidad frente a lo que tú estás viviendo en el campo y decido arrancar la maestría y por qué una maestría en ocio porque algo se nos pegó a nosotros y es que nos gusta ser pioneros o más bien meter la cabeza en desafíos que no están completamente terminados y que no se sabe dónde van a parar y también soy parte de la primera promoción en Colombia de la maestría en estudios latinoamericanos de ocio que es con Ipecal entonces ahí comenzamos ya a entrar a ámbitos académicos pero desde reconocimiento latinoamericano y a mí me pasó una cosa preciosa y es que me di cuenta que no estamos solos y que esta pelea no es en la casa y que nosotros no somos el ombliguito del mundo ni de la ciudad y que nosotros no somos la Coca-Cola y que solo el Valle y nosotros mentira si este campo es mucho más grande y creo yo que a los estudiantes les hace falta ver eso así que no es solo ellos contra el planeta y oh por Dios vamos a salvar el mundo no aquí va a salvar el mundo pero con otros tantos que están afuera y que ya vienen produciendo y ya vienen haciendo no son solo sus cinco profes que producen y a los que usted puede leer esto es todo un recorrido que usted puede no estar de acuerdo puede sí estar de acuerdo pero necesita dialogar y desde ahí ya arranco un poco con las propuestas yo lo voy a hablar en tres sentidos y una es bueno hablar de la formación de maestros en la licenciatura implica que yo me miré a mí misma como maestra y es como devuelvo a la casa lo que es requerido en el campo pero que también añoro que reciba mi sobrino y aquí añoro que reciban los aprendices de Javi los aprendices de Omar y que añoro que reciba un desertor de la Santo Tomás que con una clase nuestra dijo no profe yo me voy para la pedagógica cuando la labor de un docente es quédate en este programa y él me dijo no profe yo me voy para su programa y ahí anda y lo vi en un video hace poquito en la marcha entregando globos de globoflexia hijo de la Santo Tomás orgullosamente ahora UPN ¿cierto? entonces yo digo algo estamos pensando que es chévere y que trasciende que va mucho más allá de lo institucional sino que tiene que ver con esa convicción entonces voy a hablar en tres momentos el fortalecimiento del campo social muy por el lado con el que comenzó Javi las experiencias propias en el programa y desde allí sale mi tesis de la maestría y la relación con el medio son como las propuestas de fortalecimiento pensando en el ahora el mediano y el largo plazo dale profe por favor hablando del fortalecimiento del campo social yo creo que el principal escenario y el principal desafío es escribamos pero relacionándonos con los contextos hay que sistematizar experiencias pero nosotros tenemos que tener un diálogo legítimo para las élites del conocimiento y es que nosotros somos maestros y los maestros tenemos que dialogar con academia ¿cuál es la diferencia con nosotros? que tiene que ser una academia contextualizada una academia que no se desconecta de las realidades de país de las realidades de nación de las realidades de todo lo que está pasando pero hay que escribirlo hay que hablarlo hay que contárselo al mundo hay que ser protagonistas en escenarios para mí fue muy triste se lo comentaba Cate en el Expo Recreación pasado hicimos un esfuerzo enorme desde la universidad en la que estamos Viviana y yo nos llevamos 16 estudiantes que hacer eso en una universidad privada que no es del área que no es de recreación eso es un hito que no es específica y cuatro docentes y nos fuimos y bueno es Expo Recreación es el evento nacional ¿dónde está la pedagógica? nadie del programa de licenciatura ¿cuál era la única representación? cinco egresados todos con ponencias con talleres con propuestas de diálogo y dos participamos en la mesa de construcción del Plan Nacional de Recreación 2020-2024 o sea son los escenarios en donde debemos estar pero en la licenciatura no había nadie ni siquiera algún estudiante inquieto que haya dicho me voy eso fue triste pero a la vez es una gran oportunidad porque comenzamos a ver cuáles son los escenarios que tenemos que reforzar entonces muy chévere ver a Alejandra muy chévere ver a Dayana muy chévere ver a Usquitar ver a Adrián y comprender todos esos contextos en que nosotros decíamos oiga bien y nos tomamos la foto de los cinco egresados en Expo Recreación y dijimos miren aquí están pasando cosas pero eso hay que visibilizarlo ¿cómo hacemos? ¿dónde lo mandamos? hay un UPN Noticias ¿cómo hacer? pero pues ese tipo de cosas yo creo que el desafío está en construir campo y en entender que desde esa construcción académica nosotros no somos una acción disciplinar aislada sino que somos un campo social de conocimiento y esa pelea se la han estado dando una cantidad de teóricos en América Latina en España hace muchos años o sea eso no es un cuento de ahorita pero si es un cuento que los que ya somos profesionales en el campo nos demos ese diálogo y esa construcción la hice yo hace poco pensando un poco en la teoría de los campos de Pierre Bourdieu acerca de cómo la recreación entra a reconocerse como un campo y tiene que ver con todas las esferas en que la recreación permea la vida de las personas y es que es en todas pero nosotros como formadores tenemos que entenderlas para poder estar ahí entonces hablamos de cuáles son los actores del campo y por lo tanto como hay actores tan diversos hay posturas diferentes de los actores del campo así como está el actor que quiere formar que quiere transformar el mundo que quiere que sus comunidades se empoderen y generar nuevas realidades está el actor que se para en una empresa de recreación contrata técnicos tecnólogos gente maravillosa en el hacer para tener entretenimiento de fin de semana y tiene un lucro maravilloso y está bien y existe y eso es parte del campo social de la recreación y eso no lo podemos negar pero ¿qué pasa? ahí hay unas lógicas de poder unas lógicas hegemónicas contra hegemónicas diferentes y así mismo unas prácticas distintas es muy diferente la práctica que debe hacer un licenciado en recreación cuando está en la práctica a la práctica que hace un técnico en recreación tiene que ser muy diferente también la práctica que hace el profesional de recreación de la Univalle porque es que el enfoque de ellos es netamente educación popular y comunitaria a cuando nosotros estamos en ambientes institucionales tiene que ser muy diferente la práctica que hace John Franco como coordinador de eventos metropolitanos en el IDRD siendo el administrador deportivo ¿cierto? parándose frente a un micrófono ahorita en las novenas navideñas con 10 mil personas de frente diciéndoles prendan sus celulares y tomemos la foto navideña a cuando lo hace un licenciado en recreación en las instalaciones del IDRD formando a los recreadores como lo hizo Manolo o sea todas esas prácticas son diferentes y eso a qué nos obliga a pensarnos que las prácticas tienen que ser diferentes a convertirse en un instrumento y creo que desde allí también vale la pena que en la academia los estudiantes entiendan que hay dos tipos de prácticas está bien y hay muchas tendencias existen no las podemos desconocer pero cuál es el rol desde lo educativo cuál es el rol del licenciado en recreación a nuestros estudiantes nosotros les decimos y Javi nos decía unas cosas muy bonitas ahorita algo están haciendo porque les están cambiando la mirada de la recreación maravilloso pero hace poco en una discusión que teníamos como en un cierre con uno de los grupos les decía yo a mis estudiantes afortunadamente ustedes no son licenciados porque puede que ya entiendan el campo diferente pero ese no es el escenario de ellos para formar ellos están para hacer otras cosas desde la acción motriz desde la lúdica desde los escenarios transgresores a partir de comprender el campo de la recreación para la adherencia al ejercicio para mejores comunidades pero no para formar desde la recreación porque es que ese campo es de acá por eso es importante diferenciar hasta donde vamos en el campo hablando un poco de la apuesta de los aportes desde la experiencia o de las experiencias internas en el programa aquí me voy a centrar y es que como esa fue mi preocupación principal mi tesis de grado en la maestría fue precisamente eso comprensiones de la experiencia y de los significados de la experiencia en recreación para los estudiantes hice un trabajo bien bonito investigativo gracias a colegas amigos de tres universidades que representaron en una muestra representativa a todos los programas que forman en recreación en el país entonces participó la universidad de Cundinamarca en representación de las licenciaturas en educación física y afines participó pues la Santo Tomás en representación a los programas afines que no tienen nombre y apellido de licenciatura pero que están en el campo haciendo algo y por supuesto la pedagógica porque estaba o la pedagógica o la del bache pero como mi intención era netamente educativa entonces quedó la pedagógica por representatividad y demás 84 personas y en ese momento tuve la oportunidad de reunirme con todos los segundos semestres de la licenciatura con los de quinto y con los de noveno hicimos unas mesas de trabajo súper bonitas con una metodología que yo denominé dentro del proceso oseologando en la que hablábamos desde la experiencia acerca de la formación en recreación y oseologando significaba que la experiencia era hablada desde las propias experiencias de ocio de las personas que estaban dentro del programa y lo que salió fueron cuatro cosas básicas con ellos con los de la UD con los de la Santo Tomás tres perfiles distintos dos universidades públicas estudiantes de todas las procedencias estratos diferentes edades porque en los de noveno teníamos el grupo de Oscar de Matallana cierto de las niñas que era un grupo muy reducido los de segundo en ese momento eran como 38 había una compañera que necesitaba intérprete entonces era supremamente diverso y muy bonito y lo que salió fue cuatro claves para que repensemos la formación en superior en recreación una lo vivido como fuente de significado es decir la experiencia a quienes de ustedes les gustaría que les preguntaran en su clase cuáles son sus experiencias de ocio y recreación y desde ahí comenzamos a construir todos dijeron que a todos ¿a cuántos se los han preguntado? más allá de ¿y qué haces en tu tiempo libre? ¿qué te gusta hacer el fin de semana? ¿has tenido experiencias en recreación? pero sin una construcción más allá de lo que significa esa experiencia para los chicos entonces salió el tema de familiar salió el tema de estar con los amigos salió el tema de la resiliencia y yo me acordaba tanto de Javier nosotros gracias a la recreación tenemos a Javier Pino porque la recreación lo sacó de una situación de conflicto en su lugar de origen impresionante de una situación familiar impresionante y Javi es el fiel reflejo del 80% de nuestra población colombiana que la recreación es que catapulta la que catapulta que puedan seguir con su vida por eso el plan nacional de recreación nos dice la recreación es un ritual que nos hace sentir vivos porque es que esto no es una cosa del ratico del fin de semana no es una cosa del ratico después de la universidad no es una cosa de las pausas activas de la ARL sino es un tema de cómo vives tu cotidianidad y tu vida y cómo te transformas pero ningún docente se lo pregunta a los chicos dentro de los programas o sea la experiencia del estudiante no se está teniendo en cuenta y lo digo con convicción investigativa dentro de la licenciatura ¿sí? entonces ¿qué les preguntan? fin de semana ¿qué haces? ¿qué te gusta? prácticas pero no por el sentido de las mismas ni el sentido que se le da eso es importante la clave de entrar en relación con los contextos de la teoría aquí hablamos de las prácticas un chico no puede entender qué es el activismo qué es el recreacionismo si no se van por ejemplo de práctica a un parque de diversiones un chico no puede entender qué es el campamento si no se van con Erika a un campamento ¿sí? un chico no y con otros profesores un chico no puede entender qué es estrellarse en unos patines y entender la frustración del 70% de los adultos que no saben montar bicicleta o no saben montar patines y que se enfrentan a sus nietos en un intercambio intergeneracional a decirle ay abuelito lléveme a ciclovía y no entender esa frustración si no lo hacen en la universidad o si no traen las experiencias que viven en su casa y en los demás entonces eso es súper importante entonces cómo entramos a los contextos pero aquí venimos con la dicotomía de la universidad de uy yo soy un profe de cátedra que es lo que lo que a mí Daniel me cuenta yo soy un profe de cátedra y tengo nada más estas horas entonces solamente podemos hacer la caminata o solamente podemos hacer el programa en las horas de la materia porque es que es difícil de ahí para allá pero ese no es el momento en el que se vive la recreación en la vida cotidiana de las personas entonces creo que ahí tienen que entrar unos criterios de flexibilidad en la licenciatura fuertes para poder vivir nunca voy a olvidar a una docente de nuestra formación que nos llevó a un bar gay y ahí entendimos lo que era diversidad perdimos a que en esa clase también fuimos a un templo Krishna y perdimos a otras dos no pero entendimos lo que era eso o sea no podemos hacerlo desde la barrera yo no puedo ir a juzgar los toros y a juzgar a la gente en su práctica recreativa y cultural desde mis convicciones morales y éticas porque es que ¿quién le mandó a usted meter las narices en este campo? usted tiene que comprenderlo culturalmente desde las prácticas ahí está la clave de los contextos lo otro es los dispositivos de creación y ambientes lúdicos y colectivos los salones de clase de la licenciatura no pueden ser salones tradicionales tienen que ser diversos tienen que arrancar desde las inteligencias múltiples de cada estudiante o sea en sí miren la riqueza de un círculo de palabra o sea nosotros siempre llegábamos a volcar los puestos de esta manera no sé si se acuerdan y el día en que no lo hacíamos estábamos dispersos toda la clase y no nos acordábamos de esa clase ¿si ves? pero porque hay un sentido hay un significado de la experiencia cuando uno entra a un espacio de recreación no es porque la recreación sea solo hacer la recreación te debe invitar a recrearte a crearte ¿si? desde el ser desde lo que es la persona entonces creo que ahí debe haber un carácter de capacitación permanente al equipo de la planta docente frente a la lúdica en la didáctica dentro de la licenciatura ¿si? porque puede que muchos no lo tengan no lo acostumbren de pronto no sea que no quieren sino que les faltan les faltan herramientas o les falta impulso o simplemente hay que inyectarles un poquitico de eso entonces chévere invitarles profesionales a que les den herramientas ¿cierto? chévere sacarlos de esa zona un poquitico ¿sabes por qué disculpa yo Ana? porque el mensaje condena y cuando el mensaje dice es que yo no sé nada de recreación pero ¿qué vamos a aprender? sí eso lo escuchamos nosotros varios pero creo que es importante vivirlo pero hacía mucha pregunta yo todo el que llegaba y cuál es después de que leían todo el cartafuaje el punto de títulos que tenían al final siempre era la misma pregunta ¿cuál es su experiencia en la recreación? y estaba la respuesta no sé mucho de recreación pero vamos a aprender y mira que cuál era la respuesta más fácil que nosotros siempre esperamos puede que yo no esté formada en recreación pero me sé recreada ¿le hacemos? sí listo ahí está ahí donde se la preguntará que los chicos hoy en día están preguntando hay que ver hay que ver hay que ver hay que ver ojo porque mira que la pregunta es valiosa porque esa pregunta permite construcciones ¿sí? hay uno que llega formado en recreación que llega con un técnico o sea llega con una base o sea han vivido antes de una vivencia antes de una experiencia esa experiencia les ha dejado un resultado y están y están con base antes de antes al responder preguntas no hacer preguntas pero ellos cuando no les hacen preguntas ellos son muy propositivos pero hay docentes que les dicen las preguntas para después al final por eso es importante Javi darles herramientas también a los profes para poder encauzar eso porque no podemos cambiar la planta docente de un momento a otro y tampoco los vamos a condenar porque son nuestros colegas y son los que están poniendo la cara en la licenciatura y pues ayudémoslos desde afuera ¿sí? entonces busquemos esos elementos y por último creo que hay que pensar el potencial del sujeto desde la recreación ¿qué es lo que pasa en las experiencias de ocio y recreación? que catapulta que ese sujeto florezca ¿sí? o sea ¿en qué momento es que la persona se da cuenta que a través de esa experiencia recreativa encontró su vocación? ¿en qué momento una diana después de que vivió la experiencia del templo Krishna dijo esta ideología es otra cosa para mí y fue a través de una experiencia neta de ocio ¿sí? ¿en qué momento una erica después de que fue a un viaje ¿cierto? por allá Argentina dijo yo me voy a ir por el ecoturismo porque fue una experiencia neta de ocio ¿sí? y por ejemplo un Julián ¿sí? él ya venía ¿sí? pero hizo su magister en gestión cultural y a través de estar en su experiencia cultural que era una experiencia de ocio y estar en Palenque fue que él dijo yo voy por acá para Julián hubiese sido muy fácil cambiarse licenciatura pero ¿por qué no lo hizo? porque él entendió que era una experiencia neta ¿sí? entonces miren que hay cosas bien bonitas dale la siguiente profe y por último el tema del más allá ¿no? o sea del largo plazo creo que es las relaciones con el entorno y es eso que decía hace rato de no creerse que es que la licenciatura están solos ¿no? y lo que uno escucha en las reuniones de los chicos y es que díganos para dónde coger díganos cuál es el campo de acción porque es que no sabemos no miramos y sí puede que algunos profes en este momento no sepan del contexto y del campo de acción pero es que hay que mirar más para afuera de la universidad ¿sí? o sea de Colombia o sea hay que mirar las redes entonces por ejemplo hay que ver todos los colectivos latinoamericanos que están trabajando en torno al tema del ocio y la recreación no es cualquier bobada y no es un tema solamente de académicos por allá postdoctores y terrible y que no se les puede uno acercar no sino son colectivos latinoamericanos de pueblos ancestrales de formación genuina de las comunidades y de la universidad de la tierra otras cosas que están haciendo cosas supremamente valiosas que puede que ellos no les pongan en el nombre y en el apellido ocio recreación pero ahí está y si nosotros no volcamos a mirarlos pues muy difícil los estudiantes van a entender dónde está su lugar hacia afuera con los propósitos eso implica también mirar las redes nacionales si con la red no sé si de egresados pero si una red nacional donde nos diga quiénes están formando en recreación venga profe yo estoy dictando no sé feria circo y carnaval quién sabe experiencias de circo donde yo pueda ir a mirar en los entornos urbanos ¿cierto? porque es que yo no sé hacer malabares y entonces me toca contratar todas las clases un experto que venga y haga malabares porque yo no sé y me tocó dar o me tocó dar juego ronda y danza y la primera es uy chicos les tocan las clases a ustedes en plenas exposiciones porque yo no sé hacer rondas para eso están las redes ¿sí? o sea busquemos esas estrategias para eso y también mirarnos hacia afuera el próximo año es el Congreso Mundial de Ocio en China ¿por qué vemos lejano medirnosle a eso? si tenemos todo el potencial para hablar ¿sí? que no sabe hablar inglés miércoles pues si su trabajo es tan bueno pide un traductor ahí está hay mucho entonces ¿por qué nos imposibilitamos a mirar esas acciones? o sea hagamos teleconferencia con los estudiantes o sea invitémoslos a otras estancias puede que no a la internacionalización a los intercambios porque pues son cuestiones diferentes y difíciles desde la universidad pero sí entonces exacto o sea miremos todas las opciones entonces por ejemplo listo Omar ¿qué estás haciendo hoy? no hoy tengo un campamento en tal lado y estoy haciendo formación en la montaña por allá en el cerro de no sé qué listo ¿tienes conexión a internet? en la punta de la montaña no me coge pero en la cueva de abajo sí listo hagamos una llamada desde allá eso es más significativo que estar cuatro horas en un aula de clase debatiendo muchas cosas ¿sí? busquemos invitados del campo que vengan y hablen entonces si no podemos hacerlo solamente un profe en su clase entonces una semana de un seminario que hacemos conjunto entre todos o sea creo que ahí es donde tenemos que aunar esfuerzos dale profe la última y por último esto que creo que yo debo dar las gracias por varias cosas por escuchar por estar por permitirse sentir pensar y seguir construyendo para la recreación latinoamericana y los que no están en la foto debo agregar es porque estaban en el baño para subirse al bus gracias estaban comprando el del valle hola hola sí compañeros muy buenas noches yo soy el híbrido de la licenciatura sí yo comencé con el grupo de pioneros y terminé en la generación de licenciatura en recreación y turismo doy gracias a eso no me arrepiento fueron pequeños tropiezos que se tuvieron en la vida pero gracias a esos pequeños tropiezos hoy en día tengo la experiencia y que me ayudaba a crecer tanto personal como profesionalmente uniéndome un poco a lo que hice mis compañeros sí fui uno de los primeros licenciados que cuando me dijeron tiene que hacer licenciatura en recreación y turismo la verdad la verdad eché madres porque exacto sí porque porque quería que era una arandela que que no era necesaria que no era necesaria después con el tiempo después de que uno ya sale al al campo se da cuenta que esa arandela fortalece mucho a la licenciatura porque es un complemento no es sólo porque a alguien se le ocurrió ponerle el turismo no la recreación y el turismo van muy de la mano extremadamente lo que dice mi compañera Giovanna es muy cierto y le da uno mucho discurso frente a los diferentes campos que uno tiene algo que aprendí en esta vida laboral es que dependiendo de su imagen usted mismo se abre el campo soy actualmente docente de la institución educativa La Candelaria gracias a mi compañera Catery eso era un algo que lo tenía entre pecho y espada darle las gracias porque ella fue la que colocó en un grupal un grupal de whatsapp que muchas veces nosotros que mamera metieron en este grupal pero muchas veces esa información es importante tomé la decisión y hoy en día estoy otra vez en el retorno a retorno a Bogotá porque el primero que me dio la mano fue mi compañero y colega Omar René Martín Rodríguez y algo que discutíamos mucho en Tavio era eso nosotros nos enseñaron mucho de pedagogía mucho de muchos autores pero en la práctica lo dijo mi compañera Giovanna porque muchos traíamos esa formación pero realmente las generaciones de hoy en día eso es lo que los está matando y es triste escucharlos cuando ellos les dicen no pero es que la recreación es hacer malabares hacer otras cosas entonces uno dice wow mejor dicho nosotros mismos nos estamos automatando creo que la clave está de esto porque mi actual pareja también es egresada de la pedagógica está en las prácticas y no comenzar las prácticas en octavo no una práctica docente porque somos docentes prácticamente tiene que comenzar por ahí en segundo semestre para que uno se vaya aterrizando realmente cuál es su campo laboral que como puede ser que sea docente universitario sea instructor SENA sea docente de una institución educativa es una frase muy célebre de una compañera que la lleva acá en el alma es un médico mata a una persona un docente cuántos puede matar no yo en este momento puedo estar matando 650 estudiantes porque doy clases desde grado quinto hasta grado once entonces eso es importante también que los futuras generaciones de los licenciados sepan que realmente se van a enfrentar que no es solo como muchas veces nos lo hicieron a nosotros una hagan una sola clase y uno pues claro yo la monto para una sola clase pero cuando realmente uno se estrella en el campo laboral que usted tiene que montar no solo una clase sino durante todo un año tiene que hacer apoyos tiene que hablar con el licenciado en química sociales matemáticas y si yo no tengo discurso de que me sirve saber de todos los pedagogos que me metieron durante cinco años si fui juicioso diez exactamente pero realmente eso sirve saber tanto de pedagogía si en el momento si en el momento que yo me vaya a estrellar contra el mundo laboral yo digo y ahora como lo pongo en práctica si exacto exacto esas herramientas pero si nosotros mismos no no ayudamos a ese como es a tumbar ese muro un pelado va a decir entonces para que me sirve haber aprendido tanta teoría si en el momento de la práctica exacto otra parte que es importante que que después de que uno ya está en el campo y se y se que y que es necesario lo dijo el compañero Omar muchos docentes llegaban diciendo que es que tenían hasta doctorados postdoctorados y pero en mi caso si es necesario y esa semillita me la sembraron cuando estuve en el municipio de Tavio como docente cuando en la ceremonia de clausura decían un ejemplo el licenciado Omar René Martín y entraba el primero y detrás su curso a diferencia cuando decían el especialista el magister y por qué no por qué no seguir como saltando ese escalón actualmente terminé hace poco mi especialización en docencia universitaria y ahí es donde entendí y comprendí un poquito más la situación de los docentes que tuve porque ahí es donde aterricé y decía y por qué esto no esto que estoy viendo es mi especialización que estoy pagando y que estoy juicioso porque no lo vi en segundo semestre que me hubiera aterrizado un poco más en lo que me en la en la camisa de un severas que me metí entonces creo que esto es más de unirnos de ah sí yo alguna vez tengo un amigo que hizo esto y será que será que él puede colaborarnos no esto es de unirnos y luchar porque lo que hablábamos hace poco con unos colegas es muy diferente que uno diga soy licenciado en recreación y turismo o recreación de la universidad pedagógica y es algo activo a que digan fui pero eso todavía está vivo eso existe venga y eso porque hay muchos colegas tanto en el gremio universitario como en el docente en el sector docente que la apoya mil gracias bueno creo que ya hace ratico empezamos en la segunda parte del encuentro que era conversarlo hacer un poco más conversadito el encuentro yo he venido recogiendo porque realmente celebro que nos podamos encontrar creo que muchas veces hemos dicho hay que mejorar hay que cambiar y hemos encontrado problemas en todo lado y claro desde una perspectiva del problema hay muchos sin embargo es difícil para muchos nos es difícil ver también las soluciones ver desde el enfoque apreciativo de qué es lo que tenemos y más cuando nosotros desde recreación hemos tenido tanta crítica encima desde que empezamos desde el 2006 de hecho desde antes desde la misma creación del programa hemos tenido esos obstáculos frente a la imagen frente a qué es recreación y nos hemos encontrado con eso en el campo entonces yo celebro empezar por algo o continuar porque tampoco voy a decir que nunca se han hecho estos esfuerzos creo que varias veces la universidad y los profesores que han estado también se han involucrado y han llamado a los egresados sin embargo creo que ahorita hay una cuestión importante y es que nuestro interés en este momento desde la facultad y desde el programa es generar esos puentes que nos ayuden a concretar las acciones a mediano corto, mediano y largo plazo para impulsar nuestro campo y nuestro programa entonces he venido tomando acá apuntes la intención digamos de esta jornada pues es era revisar o es de hecho revisar ese contexto en el que estamos quiénes somos los egresados del programa cómo nos va en nuestra vida laboral qué dificultades hemos tenido y también qué fortalezas tenemos esto nos sirve para pensarnos qué ajustes se debe realizar en el programa que respondan a las demandas socioculturales que hay y que además qué articulación podemos generar con nuestros egresados para poder impulsar el trabajo de la licenciatura en este trabajo creo que hablando con otros egresados y con los mismos estudiantes y demás hemos visto que no solamente un campo de acción es el ministerio del deporte que además fíjense cómo el ministerio nos responde de esta forma siendo el ministerio del deporte y hablemoslo en términos presupuestales cuál es la destinación presupuestal de la recreación en Colombia con relación al deporte la actividad física y la educación física y la recreación comparemos entonces nuestro campo es mucho más amplio y en ese sentido recojo el primer aspecto que me parece clave ir concretando las acciones cuando plantea Johanna y Viviana al comienzo que hay que hacer encuentros de egresados y estudiantes estoy completamente de acuerdo porque nos falta nuestros estudiantes también los impulsan ver a los egresados somos un referente para aquellos que están estudiando y para nosotros los egresados también debe ser es importante reconocer lo que hacen nuestros estudiantes yo soy una defensora de bisestudiantes y lo que hacen nuestros estudiantes y lo que hace el programa es supremamente importante uno va a una clase y hay muchachos que no tienen experiencia de recreación como yo en mi época ¿sí? pero ¿qué? tienen una experiencia comunitaria tienen experiencia de hecho les digo en qué cosas es fuerte el programa es fuerte en temas de paz y reconciliación de hecho en la facultad y en la universidad el programa desde salidas de campo y desde espacios académicos porque tenemos electivas a todo programa el tema de paz y reconciliación se ha posicionado desde recreación ¿en qué somos fuertes? en el tema ambiental ustedes ven y el programa es de los que más por no decir que el más que tiene espacios para los temas ambientales y lo digo porque también es mi campo yo casi no voy a eventos de recreación pero me voy a los congresos de ambiente y cada vez que digo que soy licenciada en recreación todos los biólogos químicos los que pero está ¿qué hace acá? licenciada en recreación ¿ven? ¿en qué más? en el tema de las industrias creativas o sea los chicos tienen unas fortalezas en el arte y en la cultura ejemplo pues de nuestra generación Julián pero estas generaciones de ahorita también tienen muchas fortalezas a nivel artístico y cultural entonces también es importante que nosotros los egresados conozcamos esas experiencias dentro del programa porque eso también nos puede orientar lo que yo les decía hace un momento y es que las últimas cohortes pareciera que han tenido algunas dificultades y creo que el ver compartir con otros egresados y compartir con los mismos estudiantes nos puede ir dando luces para fortalecernos entonces es el primer punto que yo rescato y que lo veo como una acción concreta y en la que pediría también la colaboración y yo desde luego aporto desde donde podamos y el equipo docente aporta esos encuentros que me parece fantástico entre egresados y estudiantes lo segundo como acción concreta que podríamos trabajar me parece es idea viviana y es esa recopilación de experiencias para un libro creo que creo que en ese tema también hay muchas muchas fortalezas de los egresados que vale la pena y que merecen ser rescatadas podríamos también pensarnos entre todos como poder hacerlo realidad sí claro hay que tener presente también que la universidad en los últimos años se ha ha venido fortaleciendo el tema de egresados y que allí también hay un camino y hay una por lo menos una oficina donde recurrir y hay unas estrategias que también han creado ¿no? la presentación del inicio creo que quedó claro el tercero que he visto como acción concreta y es la visibilización también de esos eventos propios del campo entonces en eso reconozco creo que hay que fortalecerlo y es que muchos nos hemos enfocado en otras áreas pero también es importante volver o pensarse en qué se está haciendo a nivel de recreación otro aspecto concreto es el trabajo en red que es mi invitación también como egresada ¿no? que esto lo estoy hablando como egresada y es que es urgente que nos articulemos con el programa y nosotros mismos en el campo en los campos de acción que tenemos y el siguiente creo que que es muy evidente que ya también lo detectamos en el programa y es la formación del equipo docente que por supuesto nuestro equipo docente digamos que tiene mucha experiencia en el campo son cualificados y eso también no solamente defiendo a mis estudiantes sino también es necesario decirlo también merece la pena que conozcan al equipo al equipo de profesores que están en este momento en la licenciatura y que por supuesto los profesores también los conozcan hemos venido pensando en cada uno de los espacios académicos cómo aporta en esa formación o en ese cómo proyecta el perfil del licenciado en recreación y en ese sentido creo que el trabajo con los egresados es fundamental porque somos los que estamos en el campo y los que nos ha tocado golpear puertas y decir venga yo soy licenciado en recreación y a veces dudas de contratarte por ser licenciado en recreación sin embargo cuando se dan la oportunidad también conozco de muchos casos en donde dicen no qué verra que sea licenciado en recreación y creo que muchos tenemos esas experiencias Soacha Kennedy y Santo Tomás que dicen no tráiganme un licenciado en recreación y creo que eso es lo que hay que rescatar entonces bueno esas son las acciones con las que me voy pensando y la invitación es precisamente a seguir difundiendo y compartiendo con nuestros colegas con nuestros colegas a ver también en el programa en Balmaría ustedes saben cómo es Balmaría que uno llega y digamos que siente cierta cierto afecto por cómo vivimos todos estos años allí en Balmaría entonces la invitación también es a que se hagan partícipe de este proceso yo creo que empezamos hoy y somos un pequeño grupo y vale la pena que sigamos multiplicando esto porque hay mucho trabajo por hacer efectivamente no podemos quedarnos suspendidos en el tiempo y creer que somos los únicos porque como le decía Viviana hay un montón de trabajo afuera y tampoco pensar en que solamente la opción está por un lado o que todo está mal porque es que siempre nos han hablado que todo está mal y yo creo que es hora también de que nosotros nos convenzamos de que hay muchas cosas muy buenas de los licenciados en recreación que merecen que merecen ser visibilizadas y conocidas por nosotros mismos y también por la gente de afuera entonces creo que creo no agradezco enormemente la presencia de todos agradezco la disposición porque casi con todos bueno excepto con Faber no hablamos telefónicamente pero todos me mostraron y me han mostrado mucha disposición del trabajo y del qué pasa con el programa y eso es supremamente valioso muchos escribieron en el grupo de muchos lados no alcanzó a llegar por favor graben y comparten el video y me parece que la disposición está les agradezco mucho estamos también dispuestos a escuchar a sentarnos a conversar como hacíamos en los congresos creo que íbamos y escuchábamos la ponencia pero aparte en el hall en el pasillo empezamos a hablar con un montón de gente de todas las universidades y allí empezamos a construir esas redes entonces yo creo que es importante empezar a trabajarlo nosotros mismos y tenemos las condiciones para hacerlo creo que es un buen momento para poder fortalecernos como programa como egresados y quien más sino nosotros que aboguemos por nuestro programa por nuestra profesión y por supuesto por el campo de la recreación con todas esas experiencias y esas vivencias que hemos tenido tan importantes en nuestra vida en nuestras comunidades y pues en la población en general entonces no sé quién más quiere conversar a mí me gustaría escuchar ya para finalizar y nos cogió la tarde a Faber que es de otra generación la generación 2011 buenas noches a todos mi nombre como lo dijo la maestra es Faber Andrés García Mariño yo soy egresado en el 2018 entré a la licenciatura en el 2011 entonces estoy muy contento y orgulloso de ser licenciado en recreación y turismo pienso que es una maravilla estoy enamorado del campo profundamente hay mucho que hacer y apoyo apoyo las ideas que estamos acá desde nosotros los licenciados es donde empoderamos el campo afuera me gustaría aportar que se mirara bien las prácticas docentes que están teniendo los estudiantes en las instituciones cómo van y esas instituciones cuál es la visión que tienen de la recreación ya que en el 2011 ahorita en el 2017 2018 2016 que mis compañeros han sido egresados han mostrado la dificultad de buscar trabajo algunas personas compañeros míos dicen que no hay nada que hacer que no encuentran trabajo yo soy partidario del profe también que en este campo hay mucho que hacer y especialmente esta reunión que me convocan hoy gracias por estar acá también hay mucho que aportar nosotros tenemos que cambiar la visión de esos estudiantes que piensan que no hay nada que hacer cuando lo contrario hay mucho y enamorarlos trabajar en red me emociona mucho siempre digo que hay mucho que hacer y siempre he hecho capacitaciones con el SENA a nivel de la localidad de Usme certificando a muchachos que quieran trabajar con recreación con la actividad física con el deporte gestionando con esas instituciones como el SENA la universidad me quedó sonando esta red me gustaría hacer parte en el 2020 2020 como licenciado en recreación y turismo como con una nueva proyecto un nuevo proyecto con la institución poder vincularme con la universidad pedagógica como como una persona normal que trabaja la recreación comunitaria yo trabajo la recreación comunitaria en la localidad de Usme un proyecto muy bonito que se llama un juego base de toda experiencia educativa y trabajamos también los campamentos los talleres campamentos en la ruralidad de Usme y vamos mucho con grupos al páramo de Sumapaz me parece importante el turismo fortalece la recreación y nosotros los más encargados es que esta esta red hablemos en las instituciones en el SENA los profes que ya están mejor ubicados la verdad la visión mía siempre ha sido de un emprendedor digo que el mejor producto de vender soy yo entonces siempre he tratado no de vincularme en el IDRD he tenido la oportunidad gracias a Dios me han llamado he abierto espacios con el IDRD donde la recreación no era vista por ejemplo las canchas sintéticas que no eran vistas para recreación sino solo para deportes o solo para fútbol he dado la pelea con el ministerio del deporte también con deportes en cuanto a las escuelas de recreación que no existen que hay que sacar proyectos de ley o sea todavía institucionalmente no estamos fuertes somos todavía nuevos en el campo unos niños creciendo desde el 2006 al 2019 todavía la gente afuera en institucionalidades no conocen qué hacemos nosotros algunas empresas cajas de compensación contratan subcontratan las empresas de recreación que tienen no tienen ni siquiera técnicos ni tecnólogos del SENA sino estudiantes de diferentes carreras universitarias que son jóvenes y los tienen haciendo la recreación dirigida y demás que no es malo es buena depende de la visión de nosotros los pedagogos que le metemos a la actividad me parece súper importante eso poder vincularme en un proyecto poder formar y que la universidad me respalde con el certificado eso para mí es muy emocionante siempre lo he hecho gratis lo he hecho para la comunidad pongo todo mi tiempo y mi disponibilidad para poder hacer eso poder hablar con los nuevos estudiantes y decirles que hay mucho por hacer hay mucho trabajo gracias a mi Dios tampoco trabajo formalmente en una empresa en un colegio he trabajado en colegio privado con el tiempo manejo del tiempo libre también con adolescentes con niños he trabajado en escuelas de formación deportiva en escuelas de recreación campamentos en diferentes temáticas y me fascina mucho la formación ser líder formador en recreación poder articularme con la universidad y seguir formando a esos líderes de la recreación y que los certifique la universidad para que así mismo podamos transmitirle a los jóvenes que hay mucho por hacer en este campo siempre hay trabajo y gracias a Dios hemos vivido de esto y seguiremos viviendo porque hay mucho por hacer muchas gracias bueno a todos muchas gracias por su tiempo su disposición sus aportes creo que ya la profesora Catherine ha concretado muy bien digamos esas tareas en el corto mediano y largo plazo que deben empezar digamos a gestarse desde las sinergias que podemos empezar a construir aquí entre nosotros hemos venido haciendo un ejercicio que yo quisiera contextualizar antes de que de que nos vayamos esta ficha que ustedes tienen en sus manos pues hace parte del proceso de actualización de información es una ficha larga que pregunta muchísimas cosas pero precisamente lo que quiere precisamente es evaluar cómo le ha ido a nuestros egresados en sus diferentes escenarios finalmente cuánto gana si tiene un contrato digamos a mediano largo plazo que garantizaría unas condiciones de vida si se ha por ejemplo postulado algún tipo de estudios de posgrado todo eso digamos va a la información digamos del programa pero también de la universidad para mirar cuáles son las condiciones para mejorar este proceso lo han adelantado también algunos estudiantes de la licenciatura a veces hay algunos vacíos de información y entonces ah pero es que como así que viene un estudiante a mí es aplicar la información es aplicar el instrumento nosotros como equipo de acreditación somos los que vamos a hacer pues los correspondientes análisis proyecciones y demás digamos como correspondientes yo les agradecería yo tengo una dificultad y es que no conozco a los egresados conozco únicamente a la profe Erika y a la profe Catherine entonces es un poco hacer el ejercicio a ciegas voy andando con lo que ustedes me van ayudando digamos a realizar entonces la idea es poder nosotros debemos entregar digamos un informe final en febrero y bueno con esta situación de la universidad vamos a reanudar actividades y demás pero la idea es lograr tener una muy buena información consolidada porque lo que ha pasado en los procesos anteriores es que se levanta información de 8 egresados 10 12 egresados y pues eso no es información representativa desde el punto de vista estadístico uno tener información con 12 egresados y resulta que a usted los 12 le salieron no sé digamos con qué tipo de perfiles y usted hacer una caracterización a partir de 12 formatos pues realmente no tiene ninguna representatividad por supuesto trabajaremos con la información que nos llegue pero si es importante digamos que podamos hacer el ejercicio de la mejor manera es importante también para que digamos yo sé que a uno que lo estén llamando cada dos días a preguntarle lo mismo puede ser un poco agotador este instrumento que ustedes acaban de llenar pues quedará en el programa y quedará en el centro de egresados entonces cuando vayan a pedir su carnet la niña lo primero que le va a decir es lléneme estos datos entonces usted que le va a decir yo vine al encuentro de egresados en diciembre de 2019 y lo llené entonces ya ella no le va a decir que lo llene es importante digamos hacer esa anotación y si usted considera porque también ha pasado que usted llenó hoy y hoy usted trabajaba en un lugar se ganaba esto porque es un formulario para actualizar datos si usted cambió su correo electrónico si tiene otro celular y quiere seguir manteniendo contacto con la universidad pues es importante digamos actualizarlo nuevamente porque si no pues la universidad no tiene como enviarle a las notas profesionales digamos el programa de becas de incentivos los servicios los descuentos los eventos académicos etcétera voy a hacer énfasis un poco en eso por lo demás pues vamos a seguir la idea es poder invitarlos nuevamente a otros escenarios trataremos de que sea sobre este horario para que podamos digamos seguir tejiendo y por favor pues ustedes tienen a su compañera egresada de coordinadora entonces no perdamos de vista la oportunidad de coordinar con ella las acciones que se proyecten antes de que se vayan tenemos un detalle para ustedes una revista que ya ustedes me imagino que la conocen dos esferitos que nos dejaron del centro egresado señor una preocupación con la que me voy y es precisamente lo que veo estamos prácticamente no menos de la mitad de los pioneros y Erika que viene siendo una pospionera porque es del cemento que sigue y no más pospionera claro se graduó primero que yo me preocupa eso porque nos daban el dato ahorita 144 egresados de la licenciatura y estamos aquí sentados 8 o 7 bueno contando de ti 8 entonces o sea que pasa y según he sabido de encuentros anteriores la cifra no es que suba mucho tampoco que digamos entonces me parece preocupante porque si hay que construir hay que construir entre todos los que están saliendo a empujar o a jalar como quieran pero pero hay que hacerlo leyendo lo que pregunta la hojita esa larga que tú nos muestras allí que modela Giovanna dice que que formación le interesa y ahí nos dan como 10 opciones de formación yo creería que una de las necesidades más una de las necesidades más permanentes que hay en el egresado es la formación continuada ¿de acuerdo? y digamos que acceder a pues al diplomado o a la maestría o a la especialización pues tiene sus costos y yo creo que un buen gancho una muy buena zanahoria para poder atraer a estos egresados que aterri y de pronto lo pueden hacer y me surge la idea cuando hablo a favor sería como generar un ciclo de formación no sé como de pequeños cursos de actualización alguna cosa para egresados gratis pero certificado por la universidad ¿si? una especie de como hacemos en el SENA ¿no? cursos virtuales de 40 horas pero en este caso cursos presenciales de 40 horas certificados pero dirigidos exclusivamente a los egresados de recreación inventarse un ciclo no sé de 5 talleres o de 5 cursos pero dirigidos gratuitamente a los egresados yo diría que eso atraería mucho porque somos egresados de recreación pero además de eso somos colombianos y no hay nada más que le guste un colombiano que algo se ha regalado y bueno ¿si? y pedagógico bien perdón yo meto ahí la cucharada el centro de egresados uno de los programas es el tema de formación continuada digamos que el escenario está abierto el año pasado hicieron uno sobre violencia violencia y género y se abrió digamos la participación creo que era limitada si eran 20 40 personas y había que hacer la inscripción pero el escenario está abierto y la propuesta digamos es totalmente pertinente yo recuerdo particularmente ese porque sé que estaba dirigido y liderado por los egresados entonces yo creo que ese tipo de propuestas en concreto se pueden ir digamos postulando y realizando con respecto a la preocupación pues no es una preocupación solo de su merced yo creo que es una preocupación compartida pero como equipo del programa hemos decidido trabajar con los que lleguen porque definitivamente no podemos digamos prescindir de esta información y estos aportes tan importantes que ustedes nos dan por la cantidad de gente que pueda o no pueda llegar de hecho el encuentro era el miércoles pasado tuvimos que cambiarlo por el tema de las movilizaciones por esta temporada pues la gente tiene muchas ocupaciones en fin o sea hay una serie de factores digamos allí que influyen pero nosotros como equipo de profesores que estamos liderando el proceso estamos digamos en la disposición de trabajar si llegan dos con esos dos trabajaremos y con esos dos construiremos porque lo consideramos necesario para el programa y para los para los educandos en este momento entonces yo creo que que también dependemos un poco de esa labor en la que ustedes nos puedan ayudar a hacerle difusión con los otros compañeros egresados que ustedes conocen por supuesto mucho más que nosotros le voy a dar aquí la palabra a Vivian y a tranquila Vivian Vivian yo te entiendo Omar porque en un tiempo y yo tengo una base de datos que dejé en el programa de los egresados con datos y demás si algo la busco y la reenvío es muy difícil y es muy complejo convocar egresados por los tiempos pero también porque siento que también es algo que hay que hacer y es que hay que volver a conquistarlos porque muchos están desinteresados y no podemos negar que en su momento también una fractura entre nosotros por intereses particulares y personal entonces eso hace que sea más complejo pero también pues es una labor que podemos hacer tenemos un grupo de WhatsApp que al que no están todos yo ocasionalmente que encuentro que me dice oye yo no estoy y que estoy hablando con esa persona entonces yo suelo enviar o por favor a tal persona me van ingresando y pues mirando otros se han retirado también porque a veces sin querer pues ahí han suscitado cosas que uno dice no por favor no es el escenario ¿sí? entonces pienso que también es y entiendo tu preocupación es totalmente válida muchos han llegado con intereses particulares otros se han ido son muchas formas lo importante es que ya dimos un paso y pensaría yo que si ya están identificadas las estrategias también empecemos a darle ruta porque a veces se identifican las estrategias pero no le damos ruta entonces por ejemplo tú ya debes estar haciendo programación para el próximo semestre entonces bueno más o menos visualizar para qué fechas cuándo y con eso nosotros también nos organizamos ¿sí? porque es mucho más fácil así si vamos a participar en la sistematización de las experiencias a partir de un libro entonces la tarea concreta digamos de ustedes como las organizadoras allí es hablar con el centro de egresados y cuándo es la convocatoria cómo podemos hacer cuáles son las figuras con las que podemos participar quiénes se postularían cuál sería la reunión cosas así que nos permitan a partir de de esta reunión identificar cómo esa ruta pues ya empezar a plasmarla real porque en algún momento se intentó y se habló pero sufrimos del entusiasmo momentáneo y cuando llega el momento no ¿sí? entonces cuando creo que tú me llamaste cuando me llamaste yo dije no sé por qué tenía otro compromiso acá mismo pero afortunadamente lo cancelaron entonces pude pude cuadrar el tiempo para venir pero así tal vez habrán muchos compañeros que tenían toda la intención que querían estar pero pues por diferentes circunstancias ¿no? entonces lo importante es que se sigan abriendo los espacios y de diferentes maneras que estamos haciendo y es que nuestros estudiantes están buscando a todos los egresados entonces en este momento esa fue pues una estrategia y dijimos bueno no vamos es difícil reunir a todos los egresados máxime cuando hay unos que están en México en Medellín en Cali hay egresados realmente en todo lado ¿sí? entonces dijimos pues bueno los así están entonces dijimos bueno pues vamos a lograr que nuestros estudiantes busquen a los egresados y les pregunten ¿qué están haciendo? ¿sí? realmente la participación ha sido baja por ejemplo en estos formatos entonces lo que nos interesa es conocer la mayoría ojalá todos pudiéramos saber en dónde están esos egresados entonces por eso es que cada estudiante y para este encuentro pusimos de hecho un call center y en ese call center nos dijeron no estamos súper interesados varios de todas las generaciones nos dijeron sí queremos ir pero tenemos dificultad con la movilidad la ciclovía el trabajo ¿sí? pero creo que sí hay un interés de los egresados pero también es de ser persistentes y de tener efectivamente unas metas claras y unas fechas y unos responsables para que las acciones sean concretas ¿sí? creo que de los que estamos acá todos hemos estado en su momento no, de hecho hemos estado interesados por eso estamos acá no los egresados y es un buen momento para precisamente empezar a convocar y a fortalecernos entonces les quería contar esa estrategia que no sé si ya los contactaron si no los contactaron ahorita los van a contactar estudiantes preguntándoles qué están haciendo cómo les va e invitándolos a que nos acompañen en este proceso de la licenciatura no no Gracias por ver el video